Buenos días, hoy es miércoles 17 de mayo y estamos en el tablero. Hoy toca sesión de control al gobierno de Pedro Sánchez. El Pleno del Senado aproba hoy la nueva ley de vivienda. Díaz Ayuso se alinea con Vox en pedir la ilegalización de EH Bildu y genera una nueva división con Feijo. La obsesión evangélica en la guerra entre el bien y el mal se extiende por la derecha española. Huelga indefinida de agentes del medio natural Extremadura es la comunidad peor situada en medios y sueldo. El uso de la inteligencia artificial en las fronteras a debate en el Parlamento Europeo. Un policía acusado de agresión racista investigado también por homicidio imprudente. Ayer se cumplieron además tres años sin Julio Anguita. Hoy recordaremos su figura histórica. Ayer tuvo lugar el debate electoral de las elecciones autonómicas madrileñas y es que los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid acudieron al debate electoral organizado por Telemadrid. Fueron Isabel Díaz Ayuso, Mónica García, Juan Lobato, Rocío Monasterio y Alejandra Jacinto. Tenemos precisamente declaraciones de Díaz Ayuso en el debate de Telemadrid sobre ETA. Y todo lo hace por imposición. Así atacan a la corona, a la constitución, la transición que la pactan con Bildu, la memoria democrática de Bildu es ahora y sobre todo aquello que nos da sentido como nación y que nos iguala a todos los españoles y por eso atentan contra todo esto y también contra Madrid constantemente. Y ese es el gran problema que tenemos ahora mismo. Sánchez Zodí a Madrid y a una España unida. Y cuando dijo vamos a por todo, a por todas, ya le digo, podrá ir a por todo, pero no a por Madrid y menos con sus socios de ETA. El debate electoral de las elecciones autonómicas madrileñas. Y como decía, los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid acudieron al mismo debate. Voy a pediros una primera valoración a todos los aquí presentes sobre ese debate electoral que tuvo lugar ayer. Empiezo contigo, Lilith. Para mí, yo creo que en el debate hubo como dos grandes conclusiones. La primera, que está bastante claro porque Isabel Díaz Ayuso no quiere debatir. Ayer prácticamente todo en el debate era ETA. Rehulló los grandes temas que pueden ser ahora mismo motivo de conflicto en la política madrileña, desde educación hasta sanidad, pasando por tantas otras cuestiones en las que no quiso entrar. Y luego, como la mayoría de los medios señalan, creo que la ganadora del debate fue claramente Alejandra Jacinto, que confrontó con Ayuso directamente en cuestiones que son clave, como las residencias o la corrupción de su hermano Tomás. Creo que además dio muy claras las razones para votar a Unidas Podemos en estas elecciones, la falta de médicos, el tema de la vivienda, la educación, en el fondo los temas en los que Ayuso no quería entrar. A mí lo que me preocupa un poco de estos debates, que siempre me pasa, es que más que un debate parece una ronda de intervenciones y creo que da poco lugar a que los candidatos puedan intercambiar y entrar en ese debate político. Pero bueno, se pudo ver un poco, y quizá lo más interesante del debate, desde mi punto de vista, la parte fiscal, porque es donde de verdad se ven las propuestas políticas y de verdad se ve quién está dispuesto a tasar más, a quién más tiene, que fue la propuesta de la candidata de Unidas Podemos. Y había algunas propuestas un poco desdibujadas, pero luego podemos entrar en algún detalle más. ¿Carol? Sí, bueno, yo creo que ayer quedó muy claro en el debate, algo que venimos repitiendo, yo también como candidata de la candidatura Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde, que hay dos modelos de región, que en las urnas lo que nos jugamos el 28 de mayo son dos modelos antagónicos de región para la Comunidad de Madrid, el que encarna Isabel Díaz Ayuso, ese modelo neoliberal que da la espalda a los intereses de la mayoría social madrileña, y el modelo alternativo, que es el que ayer yo creo que representó de una manera muy clara mi compañera Alejandra Jacinto. Porque no vamos a revertir casi 30 años de maquinaria ultra neoliberal del Partido Popular de la Comunidad de Madrid con propuestas superficiales o con propuestas tibias. Desde luego hace falta un modelo valiente y transformador que choque y que rompa con esos cimientos que son muy sólidos de lo que es la política del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Creo que, si bien es cierto que el bloque de la izquierda estuvo cohesionado en buena parte del debate y que queda bastante claro que si nos dan los números va a haber un gobierno de coalición, evidentemente a partir del 28 de mayo, alternativa al de la derecha. Creo que quien representa en este momento el modelo verdaderamente alternativo y transformador y valiente es el que representa Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde y, por la parte que me toca, orgullosa del papel que desempeñó ayer mi compañera. Estamos con las pilas muy cargadas porque, de hecho, después del debate ya recibimos y lo estamos recibiendo hoy también un feedback muy positivo de mucha gente que nos dice, ojo que no sabíamos quién era esta Alejandra y ahora que lo sabemos nos gusta mucho. ¿Antonio? Pues a mí me parece que lo más importante es la diferencia con, por lo menos tal como lo veía yo, con lo que ocurrió hace dos años. Es decir, el debate de hace dos años es un debate muy polarizado en aquel momento porque hay unas figuras que tienen una gran referencia nacional, está el portavoz de Ciudadanos, Val, está Pablo Iglesias, que nada menos ha dejado la vicepresidencia del gobierno, está Gabilondo, que podía haber sido ya presidente en el 2019, en fin, si hubiera habido otro pacto con Ciudadanos, y era un debate que hubo como grandes palabras, una gran tensión, estaba el problema del fascismo, del comunismo, etc. El debate de ayer es un debate mucho más centrado en los temas, digamos, de derechos económicos sociales y de fiscalidad, es decir, un debate donde aparece el tema de las residencias, aparece el tema de la sanidad, aparece el tema de la vivienda, aparece el tema del trabajo. Es decir, es un debate que, no sé por qué, yo de ese por la edad, me recordó mucho una cosa que ocurría en los años 90 en Inglaterra, cuando estaban valorando, metabolizando lo que había sido la gestión de Margaret Thatcher, entonces siempre se decía que había como una sociedad de dos tercios, un tercio de sectores privilegiados, un tercio intermedio, un tercio abocado a la precariedad, abocado a la exclusión. Depende de cómo funcionaba la cosa, si el tercio, vamos a decir, del sector de las élites económico-mediáticas, financieras, lograba atrapar al segundo tercio, se producía el capitalismo popular. Si el segundo tercio de clases medias, clase trabajadora con empleo, lograba provocar una política de solidaridad con los excluidos, con los precarios, con los inmigrantes, entonces se podía producir un triunfo de los sectores de izquierda. Entonces allí, de alguna forma, eso apareció ayer. Apareció cuando la candidata de Vox habló del multiculturalismo, cuando habló de la inmigración, cuando habló del problema de los ocupas, el problema de la vivienda, el problema de la seguridad, el problema de la inseguridad, apareció continuamente, y apareció continuamente una candidata, en este caso actualmente presidenta, en una situación de cierta dificultad. El caso de Isabel Díaz Ayuso, porque ella le va más cuando lo puede elevar a debates que son más de polarización emocional con el gobierno, con lo que llaman ellos el sanchismo, y aquí era más complicado, porque, como he hecho afirmaciones muy fuertes, que después podemos hablar, por ejemplo, esa forma de hablar de la justicia social, hablar de la justicia social, esa forma de hablar de los mantras de la izquierda, esa forma de no hacerte cargo de todo lo que había ocurrido durante la gestión. Por tanto, yo sí vi un debate muy distinto, mucho más polarizado en otro tipo de cuestiones, veremos a ver cómo responde el electorado, ¿no? Cada uno procuró ver las zonas fronterizas, es decir, evidentemente Lobato, en la intervención, que estuvo muy pensada, muy atinada, procuraba, a mi juicio, buscar el porcentaje de votantes, de ciudadanos, que ha podido quedar huérfano para que no se vayan todos al Partido Popular. En el caso de la candidata de Podemos, bueno, era, se ha dicho ahora, no era el momento de hacerse conocer, porque había mucha gente que no la conocía. Y en el caso de la candidata de Más Madrid, era la más conocida, la que iba como mayor, porque estuvo ya en el debate anterior, y quizá con una situación de más dificultad de mantener las expectativas, porque ya vienes cargado con una idea de que tú has sido antes candidata, ¿no? Y después lo que sí me sorprendió muchísimo es la, que no ocurrió hace dos años, recordemos el debate de la cadena SER, la polarización tremenda entre Vox y el PP, eso es lo que más me ha sorprendido toda la noche. Fernando. Bueno, a mí el formato del debate no me gustó, porque no hubo confrontación, fue prácticamente por un momento sucesión de monólogos, y eso, un debate tan importante, yo lo eché en falta. En segundo lugar, yo creo que el debate movió ayer bastante voto, o movilizó bastante voto indeciso, al menos en mi entorno yo lo he notado. La gente que ayer dijo, oye, yo ya me he decidido agotar, todavía quedan muchos días de campaña. Bueno, eso en primer lugar. Luego, me gustó mucho que se hablara de vivienda, yo creo que vivienda es el principal problema social, no solo de los jóvenes, de los no tan jóvenes, no solo en Madrid capital, sino también en todo, prácticamente todos los municipios de Madrid. Creo que Ayuso estuvo muy nerviosa ayer, por eso es el único debate al que va a ir, y su rival, había un ausente allí, que era Pedro Sánchez, a Sánchez se le nombró varias veces, y la propuesta de la planta, una planta en cada balcón, yo creo que demuestra los nervios que pasó la presidenta. Creo que ayer también quedó demostrado que a Podemos se le dan bastante bien las rectas finales de las campañas, primero con la blusa que mostró Alejandro Jacinto, y luego el momento del libro, el momento del libro que fue muy incómodo también para Ayuso. A mí Lobato me gustó, para mí fue el... Yo creo que se confirmó como un gran político, hablando de que Madrid merece estar en la Champions, repitiendo que somos la 32 región de Europa, y Mónica García lo mismo, yo creo que estuvo en una línea bastante habitual a la que mantuvo el año pasado. Y luego la gran incógnita que yo tengo es Vox, Vox ayer estuvo bastante difuminado, a ver, es duro que horas antes detengan a tu candidata por Parla en operación de narcotráfico, y dónde va a ir ese voto de Vox, yo creo que Vox no está haciendo una buena campaña, los medios de la derecha lo están destacando, dónde va a ir ese voto de Vox es una gran incógnita, lo mismo se puede quedar en casa. En definitiva, hay opciones para que Unidas Podemos, para que Podemos entre en la Asamblea de Madrid, y sobre todo hay más opciones, yo creo, y uno de los favorecidos que tampoco estuvo ayer, yo creo que fue Roberto Sotomayor, en Madrid Capital hay partido. Me voy con Sara Muñoz por videoconferencia. Yo no voy a repetir lo que están diciendo los compañeros, y voy a ser de hecho muy clara y muy concisa. Al PP le gusta mucho decir que el PSOE pacta con ETA, y que por lo tanto son ETA, cuando el PP y EBILDU han firmado 127 veces juntos en el Parlamento Vasco, y votan lo mismo en el 45% de los debates. Quizás dejamos ETA de lado y nos dedicamos a hacer política de verdad, y a no hacer el ridículo, ni cuando te preguntan periodistas, ni cuando estás en debates. Me parece que el PP está haciendo una campaña bastante chapucera, bastante muy de su estilo, y lo peor va a ser que la gente le va a seguir votando, porque es el partido clásico, y es el partido de lo que hemos vivido toda la vida en este país. Y sinceramente, en vez de estar hablando de ETA, siendo ellos ETA, según lo que ellos dicen, quizás hacer campaña de verdad e intentar también parar a la extrema derecha de Vox, que aunque ya lo están haciendo ellos solos, yo creo que necesitan más presión. David Torres. Bueno, yo soy pesimista por naturaleza y por tradición. A mí me gustaría pensar lo mismo que Fernando, que lo que ha dicho Fernando Valls, y que este debate hubiera servido para algo. Ojalá fuera así. Pero para mí, con la cantidad de historias, de debates, a los que he asistido, no creo que este modelo, además tan compartimentado y tan rígido, sirva realmente para movilizar el voto. Creo que la gente ya está, por un lado, convencida de antemano. Y bueno, a mí sobre todo me gustaría ahondar en qué razones mueve a la mayoría del electorado madrileño para seguir votando al PP. Es decir, a un partido que desde hace 20 años nos ha robado, nos ha estafado, nos ha hecho polvo los servicios públicos, ha destrozado la sanidad, ha hecho, creo que son 10 o 11 hospitales nuevos y apenas se han hecho 100 plazas sanitarias nuevas. Yo creo que el debate básicamente está ahí para que los analistas y gente como nosotros al día siguiente tengamos de qué hablar. Pero me gustaría creer que alguien pueda cambiar su opinión por respecto a los datos. Por desgracia, la gente vota por la emoción, vota por un sentimiento, cosa que, bueno, es muy comprensible, pero realmente luego se ve cómo sale la cosa. Y la lástima es que el electorado de izquierdas, yo por lo que he podido comprobar y en mi entorno, está muy desmotivado. La gente quiere un partido, quiere una opción que les lleve directamente a su casa, a lo que ellos piensan, al meollo de sus esperanzas. Y no se dan cuenta de que hay que votar por una opción que sea la más lógica, que sea la que más cerca les deje de donde están sus ideas, su pensamiento político. En este sentido, la derecha lo hace fenomenal, porque la gente de derecha va a votar siempre a piñón fijo, pase lo que pase, con el PP, como si fueran del Real Madrid o del Betis. Bueno, en primer lugar, yo creo que no debemos minusvalorar a Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso ahora mismo surfea la cresta de la ola del voto madrileño. Lo demostró en el 21 y ahora tiene opciones de lograr una mayoría absoluta. Si no logra la mayoría absoluta es porque Podemos entra a la Asamblea de Madrid. Por lo tanto, yo creo que el debate de ayer fue muy importante para eso. En segundo lugar, les voy a dar un dato, si me permite, parafraseando a Mónica García ayer. Yo no creo, como David, que la gente de izquierdas esté desmovilizada. En parte sí, porque no entiende los líos que ha habido en los últimos meses. Pero hay un dato y es, Podemos, en la Comunidad de Madrid, ha logrado el récord de recaudación en su crowdfunding para esta campaña. Es decir, el militante, el simpatizante de Podemos en Madrid está muy movilizado. Y eso me da pie a pensar de que hay opciones, tanto la comunidad, entrar a la Asamblea de Madrid, como sobre todo en el Ayuntamiento. ¿Y? O sea, yo creo que ayer también se vio una cosa que es un poco la diferencia entre los candidatos quizá más completos y los más especializados. Creo que es verdad que la gran novedad fue Alejandra, porque, bueno, pues primero porque era su primer debate de este tipo y es la primera vez que se presenta como candidata número uno a la Comunidad de Madrid. Creo que demostró que tenía solvencia, que tenía cintura y capacidad de responder y de entrar en todos los temas necesarios. Creo que efectivamente hubo como dos grandes momentos en el debate que son los momentos quizá más destacables, que fue la entrega del libro de Reyero a Isabel Díaz Ayuso, el rechazo también de Ayuso, que no aceptó recoger el libro de su ex consejero que dimitió por la gestión nefasta a nivel sanitario y en general y luego el momento de la camiseta con la cara del hermano de Ayuso, con Tomás, que nos recuerda esos 286.000 euros de comisión, pero también el protocolo de la vergüenza y las 7.000 personas mayores fallecidas durante la pandemia y la gestión de Isabel Díaz Ayuso. A mí, en mi opinión, Lobato a mí me pareció que estaba muy desdibujado y prácticamente ausente del debate. Puede ser que se haya mantenido riguroso en la idea inicial con la cual iba a debatir, pero yo creo que estuvo demasiado ausente incluso en las propias propuestas. Luego me hizo, me parece gracioso, ¿no?, que mientras que veíamos una candidata de Más Madrid, Mónica García, introducir cada una de sus intervenciones llamando al debate sosegado, a evitar el ruido, etcétera, que en el fondo es un marco impuesto por la derecha, en la pausa publicitaria vimos como los propios tertulianos de Telemadrid le reprochaban a Mónica García el ruido, la confrontación y la utilización de formas poco apropiadas para el debate. Entonces, creo que esto es un tema que la izquierda tiene que quitarse ya de encima de manera inmediata, que es que el debate de ideas no tiene por qué implicar ruido ni tiene por qué implicar malas formas. Creo que no hace falta adelantar que tu intervención va a ser sosegada para poder hacer una intervención sosegada elegante y educada y creo que Alejandra lo demostró así y luego efectivamente que el gran debate de estas autonómicas y municipales va a ser la vivienda y creo que Alejandra es una buena candidata por esto porque es abogada, porque es activista, activista a favor de la vivienda y porque creo que tiene todo el conocimiento sobre el tema para poder precisamente desarrollar una buena política de vivienda en Madrid. Antonio, por alusiones sobre Lobato. No soy el representante. Bueno, el Partido Socialista. Pero quiero decir que no me considero el representante de tantos años ya que no estoy en la política activa, estoy más en la observación, pero bueno, sigo manteniendo la militancia y tal y por tanto con mucho gusto. Sí, a mí me parece que la clave está en una cosa que decía David Torres, es decir, se apela a la emoción, se apela a los sentimientos, pero la pregunta que nos tenemos que hacer cuáles eran las emociones y los sentimientos hace dos años y cuáles son ahora. Hace dos años, Madrid vive una experiencia, salir de la COVID todavía en aquel momento, pues yo me acuerdo de lo mismo, ir a votar el 4 de mayo y el 2 me habían puesto la primera vacuna en el center este, en el WICI Center, o sea, estábamos todos en una perspectiva donde todavía seguía, la vacunación estaba empezando y tal, o por lo menos llevaba un mes, un mes pico y quiero decir que había una cosa en Madrid muy impresionante que los que tenemos asturianía por lo menos de convicción, yo me considero asturiano de adopción por ir los veranos a Gijón, lo ves siempre, o sea, las ciudades con mar permiten a la gente respirar, las ciudades que no tienen mar es mucho más agobiante una situación como la de la pandemia, por tanto ella en aquel momento cogió un sentimiento que estaba de acorralamiento, de buscar, de tomar el aire, de todo lo que se vivió en torno a las terrazas, todo eso le ocurrió, ahora cuál es el sentimiento predominante, han pasado dos años, el sentimiento ahora es la angustia que provocan las esperas sanitarias, que tú pidas una cita y te la den un año después, es decir, el problema de casi llegar al colapso de la sanidad, por tanto ahora ahí cuando se dice Madrid, ¿cómo se moviliza? bueno, es que ha habido las grandes manifestaciones de la sanidad, cuando se dice es que la derecha no se la puede tomar, no, los que tenemos más edad recordamos que Tierno murió en el 86 y al año siguiente en el 87 si hubiera querido Suárez pactando con Hernández Mancha ya hubieran tenido la mayoría de la comunidad autónoma y del ayuntamiento, no quiso Suárez porque estaba empezando el partido en aquel momento, consideró que no era lo más procedente que el CDS en aquel momento lo que llamaban entonces Alianza Popular pero quiero decir que Madrid siempre ha sido una plaza muy dura para la izquierda o sea lo que permitió los años largos de gobierno de Felipe González era que era mayoritario abrumadoramente en Andalucía y tenía un gran aporte del voto catalán pero no el caso de Madrid entonces claro Madrid siempre ha sido una palaza muy difícil que ha buscado incluso en los peores momentos con candidatas conocifuentes lograron mantener y entonces esa perspectiva está que hoy lo logre yo lo veo eso yo sí creo que hay una campaña que va a ser compleja por toda esa frase de los mantras de la izquierda la justicia social la experiencia de la sanidad o sea yo veo difícil que eso pueda funcionar como ha funcionado la otra vez eso sinceramente no creo porque no es el mismo momento de lo que ocurrió hace dos años es decir tú ahora vas a unos debates donde alguien de pronto dice pues es la primera noticia de que alguien se queje de la sanidad de Madrid y dices caray ¿en qué mundo vive esta señora? ¿cómo que es la primera noticia de que alguien se queje de la sanidad de Madrid? por tanto y ya esto de Lobato no yo creo que no 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 yo no le vi desdibujado yo le vi pero muy en la idea de intentar salir del periodo anterior y buscar una cosa propositiva continuamente y la cosa propositiva es intentar buscar el optimismo entonces el que conoce la experiencia de él allí en Soto del Real que conoce cómo fue sabe que es un hombre que está muy hecho a vivir una situación donde no tenías ninguna posibilidad y empezar a remontar y empezar a revivir cómo es la conexión con los distintos sectores sociales con las distintas fuerzas políticas y por tanto yo sí creo que él al público al que él se dirigía lo hizo bien Lobato ahora eso claro hace que tiene que ser si es complementario eso con las otras dos posiciones y si entre las tres consiguen una mayoría más allá de evitar que ya tenga mayoría absoluta pero eso no es el objetivo el objetivo sería alcanzar una mayoría alternativa de izquierda muy difícil pero por lo que hay que luchar comentaba Lilith precisamente cómo Alejandra Jacinto entregó a Díaz Ayuso el libro de Reillero vamos a ver el momento en el que precisamente le hace entrega de este libro sí usted Isabel dio órdenes de no trasladar a los hospitales a 7291 personas durante la pandemia personas que vivían en residencias y que ustedes su gobierno dieron esas órdenes de no trasladar a los hospitales a esas personas usted a día de hoy no ha pedido perdón su ex consejero de políticas sociales el señor Alberto Reillero lo está declarando en los tribunales y lo ha escrito también en este libro morirán de forma indigna usted ya no se puede esconder por más tiempo de la verdad usted tiene que dar explicaciones tiene que pedir perdón y tiene que tratar de reparar el daño causado de los familiares este es uno de los problemas más graves este es uno de los hechos más demenciales que ha podido ocurrir durante esta legislatura y por eso como no quiero que se siga escondiendo de la verdad no no se lo ruego no me lo acerques gracias no se lo agradezco pero no gracias no invada mi espacio gracias tome lléveselo bueno es el libro de Alberto Reillero gracias para usted había pedido la palabra la señora Díaz Ayuso bueno tenemos tenemos también precisamente otro vídeo en el que en efecto se ve la camiseta que llevaba Alejandra Jacinto que era del hermano de Díaz Ayuso el que se llevó unas cuantas comisiones desde Podemos Izquierda Unida y Alianza Verde hemos puesto en marcha la candidatura de unidad para las próximas elecciones para las elecciones del próximo 28 de mayo y yo lamento profundamente que a esa candidatura no se haya querido sumar más Madrid a pesar de que yo misma personalmente le haya propuesto esta opción a Mónica García y lo digo con tristeza y con decepción porque sé que hay muchos madrileños que están decepcionados con esa decisión a partir de ahí creo que tenemos que mirar hacia el futuro mirar a partir del próximo 28 de mayo y poner en marcha el primer gobierno de coalición progresista un gobierno que cuide a la gente que cuide a Madrid que cuide a los madrileños y a las madrileñas y que desde luego tenga claro que Madrid se merece un cambio Bueno pues con estas dos declaraciones abro mesa también le voy a dar turno a ti el compañero de Izquierda Unida bueno pues porque efectivamente hemos visto que esto ha creado polémica en redes sociales Carol Sí bueno pues yo creo que muy contundente y muy valiente Alejandra yo creo que nos dio dos de los grandes momentos sin duda de la noche ayer en el debate yo en mi primera intervención lo decía e insisto en ello y creo que fue la clara ganadora del bloque de la izquierda yo tengo que decir que a mí me gustaron los tres candidatos del bloque de la izquierda y no siempre me pasa yo creo que Lobato hizo un buen papel me parece que Mónica iba excesivamente confiada creo que ella creía que iba a poder jugar un poco al ping-pong con Ayuso y bueno desde el principio pues tener ese papel de líder de la oposición y que sin duda no lo consiguió y que no lo consiguió porque Lobato estaba bastante centrado pero sobre todo que no lo consiguió porque Alejandra consiguió marcar pues el ritmo del debate en casi todo en casi todo el momento yo diría que en todos los bloques en algún momento hay algo que ocurrió al final yo no sé si os fijaste no ha salido en la mesa y lo digo y es que Ayuso se despidió de todos los participantes de todos los candidatos del debate excepto de Alejandra Jacinto yo creo que es algo muy gráfico y que tiene mucho que ver con que consiguió cabrear enormemente a Ayuso decía antes David que él es pesimista yo no soy pesimista pero sí que sí que prudente soy prudente y aunque es cierto que para mí fue muy esperanzador ver que por fin se hablaba en estas elecciones autonómicas en las que tenemos a una presidenta que en ningún momento habla de los problemas de los madrileños y de las madrileñas en el debate evidentemente fue así y vimos un bloque de la izquierda pues bastante cohesionado en ese sentido tenemos los elementos fundamentales que afectan a los madrileños y a las madrileñas muy identificados yo creo que yo creo que salieron prácticamente todos en el debate y es esperanzador que se hable de eso de los problemas de la gente y de las posibles soluciones que ponemos las candidaturas encima de la mesa pero soy prudente porque creo que aunque Ayuso no está en el mismo momento efectivamente que hace dos años hace dos años pues estábamos con el miedo todavía metido en el cuerpo y con un elemento importante de desesperación por salir de nuestras casas por ver a nuestras familias etcétera algo que ella aprovechó enormemente bien el contexto ahora es otro pero veremos yo creo que la maquinaria que lleva detrás su política de comunicación es muy potente ese trampismo que ella practica aquí en la Comunidad de Madrid hasta ahora le ha salido bien y creo que tenemos que ser cautos aunque con esperanza y creo que el 28 de mayo podemos dar la sorpresa el bloque de la izquierda El Pleno del Senado aprueba hoy la nueva Ley de Vivienda precisamente vamos a tener hoy una conexión con Joné Belarra Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 para tratar lo que aporta hoy la Ley de Vivienda a nuestro país y cuáles son los nuevos cambios que se van a aplicar a la normativa que hoy entrará en vigor con esa aprobación que hace el Senado o por lo menos se pasará ese trámite pertinente para precisamente poder aprobar la correspondiente Ley de Vivienda en materia de vivienda además el gobierno de España ha dado un giro y un vuelco en los últimos meses también en direcciones diferentes veíamos por una parte la Ley de Vivienda aprobada por parte de Podemos con el Partido Socialista y con los socios de la investidura y luego otras propuestas que aplicaba el gobierno de coalición pero por la parte socialista como los avales ICO sobre el giro que ha dado el gobierno en materia de vivienda Fernando Bueno en primer lugar yo celebro que mañana por fin esté en el BOE la Ley de Vivienda después de tantos años yo he cubierto en diferentes medios las tribulaciones de la Ley de Vivienda y creo que es una ley necesaria y que llega tarde y que llega tarde y que se va a hacer realidad por si me permite y creo que me lo va a permitir ella la cabezonería de una ministra que se llama Ollena Velarra que antes era secretaria de Estado y que ha movido Roma con Santiago para que esa ley sea posible el PSOE hasta el lunes de Pascua de esta Semana Santa no quería que se aprobara esa ley y hubo una negociación muy intensa durante la Semana Santa que finalmente alumbró la ley pero bueno no voy al pasado al futuro yo estoy en contra de los apocalípticos económicos y habitacionales que dicen que la ley va a frenar el alquiler al igual que en el pasado decían que el SMI va a retraer el empleo etcétera etcétera con tantas medidas bueno vamos a probar vamos a probar cómo funciona la ley de vivienda en aquellos lugares donde se va a aplicar en Madrid no se va a aplicar la regulación de precios pero en Cataluña dependiendo del mapa que salga del 28 de mayo sí se va a aplicar vamos a probar lo que tengo claro es que algo hay que hacer y que lo que no hay que hacer es la política que hemos seguido viviendo en tantas comunidades autónomas en tantos ayuntamientos durante décadas porque es un fracaso generacional es un fracaso social la política de vivienda en España es un fracaso que frustra las expectativas vitales no solo de jóvenes de personas mayores y está segregando por ciudades es imposible vivir en el centro de Madrid yo vivo en Madrid y es imposible incluso con un sueldo de privilegiado vivir en el centro de Madrid ¿cuál es la solución? ¿dar golden visa a extranjeros que están inflacionando todo? no la solución es construir vivienda social en el centro de Madrid no en la operación campamento ni en Madrid Nuevo Norte ni en Parla no en el centro de Madrid hay que bajar el precio de la vivienda en el centro de Barcelona en el centro de Valencia en el centro de Palma ese es el gran problema entonces creo que la ley de vivienda es una gran oportunidad y sus efectos no lo veremos probablemente ni el mes que viene ni este año lo veremos a largo plazo pero yo estoy a favor de una ley que insisto llega tarde pero es muy necesaria Yone Belarra Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 muchas gracias por acompañarnos en el tablero muchas gracias a vosotras ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estamos? hoy se aprueba en el Pleno del Senado la nueva ley de vivienda Ministra le quiero preguntar ¿cuáles son los mayores logros que trae esta ley de vivienda desde la perspectiva de Podemos y qué queda pendiente en materia de vivienda en nuestro país? Bueno la cuestión central de esta ley el debate por el cual hemos tardado tres años en aprobar esta primera ley de vivienda de la democracia cuando estaba en el acuerdo de gobierno es precisamente por la regulación de los precios del alquiler porque se puedan regular los precios del alquiler en las zonas tensionadas ese ha sido el kit de la cuestión precisamente porque ahora mismo vivimos en nuestro país una auténtica burbuja del precio del alquiler que está desorbitado que está por las nubes y es porque hay detrás intereses especulativos muy importantes ¿no? de la gran banca de los fondos de inversión de las inmobiliarias que actúan como un cártel como idealista y por eso yo creo que el avance sin precedentes de esta ley es que se puedan regular los precios del alquiler en las zonas tensionadas pero como explicaba hace un momento esta ley con la aplicación con la publicación en el BOE de esta ley no termina nada empieza todo porque ahora empieza la pelea por la aplicación real de la ley para que llegue al máximo de territorios al máximo de gente con ese aumento del IBI para que salga la vivienda vacía al mercado del alquiler con esa reserva del 20% de todas las nuevas promociones para alquiler social son muchas las medidas que incluye pero efectivamente ahora tenemos que estar muy vigilantes para conseguir que se cumpla que se cumplan todas las medidas en todo el territorio de nuestro país Hoy me comentan que ha estado Tomás Díaz Ayuso en la sesión de control del Congreso ¿de qué manera ha estado Tomás Ministra? Bueno pues hoy me hacían una pregunta ya sabes Gregory que vuelve la campaña electoral y vuelven los clásicos hoy la campaña en la sesión de control básicamente el Partido Popular ha venido a hablar de ETA y de Venezuela esa es la campaña del PP nosotras hemos venido a recordarles que recetas fracasadas como ellos lo llaman recetas fracasadas para gestionar una crisis económica es lo que hicieron ellos en 2011 con los recortes en los servicios públicos al mismo tiempo que le regalaban dinero público a la banca privada o le hacían una amnistía fiscal inconstitucional a sus amigos hemos venido a recordarle que en el peor momento de la crisis cuando morían 700 personas al día en España la señora Ayuso estaba regalándole una mordida a su hermano de 286.000 euros pensamos que era importante explicarle a la gente en un momento como este de que va el debate real en esta campaña electoral que es de como salimos de una crisis económica si con recortes si adelgazando lo público o como hemos salido de esta con un escudo social fuerte que proteja a la gente en los momentos más difíciles le decía también que efectivamente yo creo que esa cadena pública de supermercados es la medida más efectiva para bajar los precios de los alimentos no le ha parecido muy buena idea ha gritado de nuevo Venezuela pero yo estoy convencida de que al final se va a imponer como se impuso el tope al gas o la subida del salario mínimo bueno pues ministra de derechos sociales y agenda 2030 Yone Belarra muchas gracias por acompañarnos en el tablero un placer y buen debate gracias precisamente decía Yone Belarra aquello de que la derecha hablaba de ETA en el Congreso de los Diputados y que parece que es lo que están planteando como inicio de campaña electoral y es que Ayuso se ha alineado con Vox en pedir la ilegalización de EH Bildu generando una nueva visión con Feijóo parece que la derecha rescata lo que significó el terrorismo en nuestro país para la campaña electoral en este momento vamos a tener unas declaraciones ahora justo de Arnaldo Tegui anunciando precisamente la renuncia de los distintos candidatos acusados de delitos de sangre que generaron esa polémica y ese debate social en torno a la participación de aquellos que colaboraron en la lucha armada en el pasado o en el terrorismo en nuestro país Interpretamos la decisión de algunos de los candidatos y candidatas de Euskal Herria Bildu de renunciar a ser concejales una decisión que aplaudimos al ser un gesto significativo e inequívoco en el sentido del compromiso descrito Euskal Herria Bildu quiere seguir avanzando por este camino por eso para que no quede duda alguna afirmamos que nuestros casi 4.500 candidatos y candidatas repito nuestros casi 4.500 candidatos y candidatas todos ellos con sus derechos civiles y políticos en vigor suscriben el compromiso de Euskal Herria Bildu con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas bueno teníamos ahí las declaraciones del coordinador de E.H. Bildu de Arnaldo que hablaba precisamente de lo que ocurrió con la polémica y con la presión mediática que también por otra parte ha habido con este asunto y con los cargos de E.H. Bildu que han suscitado la polémica que han suscitado y al final en efecto E.H. Bildu ha anunciado que van a dejar no tomarán posesión en caso de que salgan electos me voy con la gente por videoconferencia empiezo contigo David ¿qué nos puedes contar precisamente de esta noticia que conocíamos las declaraciones de Arnaldo y cómo la derecha española está centrando el debate electoral precisamente en lo que supuso la organización terrorista ETA David Torres no tenemos David ¿nos escuchas? Sí sí, sí te escucho yo creo que fue una torpeza por decirlo suavemente de Bildu el meter a siete asesinos en listas eso fue darle una gasolina a la derecha y concretamente al PP que es que prácticamente no tiene otro tema que hablar cuando va la economía bien o relativamente bien cuando de pronto hasta te dan espaldarazos en Bruselas cuando la política exterior salvo en el tema marroquí más o menos esta apañada pues ¿qué va a hacer el PP? pues hablar de ETA y tú vas y colocas en las listas además como aliado político de Sánchez colocas en las listas municipales y autonómicas a siete tipos con delitos de sangre pues claro es que son portadas es que son noticias de primera plana y evidentemente era una cagada de dimensiones cósmicas y no les ha quedado más remedio que rectificar a los cuatro o cinco días casi ni una semana ha durado los nombres de esta gente en las listas yo creo que claro han hecho bien pero como siempre llega tarde porque ETA ya casi es lo único que les queda por por ayuso en el debate de estos de ayer hablo de ETA en Madrid hablando de ETA cuando ETA se disolvió hace ya cinco o seis años es que no tienen otra 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 cosa en la cabeza ¿no? Sara Muñoz A ver a mí este tema es un tema que me cabrea muchísimo y personalmente no encuentro que haya sido una cagada creo que poner a esta gente dentro de las listas electorales es un derecho que ellos tienen que está recogido dentro de la constitución que quizás moralmente no es lo correcto a mí personalmente no me sienta del todo bien pero están en todo su derecho porque ellos fueron condenados cumplieron su condena y ahora son ciudadanos como cualquiera no podemos separar a los criminales entre comillas de la gente normal como si fuéramos dos clases de personas distintas la persona de primera la persona de segunda porque cometieron errores en su vida que errores eso ya es otro tema la cuestión aquí es que ETA no existe ETA no existe ETA fue una banda armada que dejó las armas y lo dejó con un gobierno del PSOE hace más de 10 años o sea no podemos seguir hablando de ETA cuando ETA no existe es como si nos dedicamos aquí a hablar de Dios cómo vamos a hablar de Dios si Dios no existe no es un debate político porque no es una realidad después E-Bildu E-Bildu es un partido legal Vox está diciendo ahora en la sesión de control que lo que tendrían que hacer con con Bildu es pues ilegalizarlo Vox lo está diciendo Vox me parece que es un poco de risa de que yo me río porque me tengo que reír porque si no la otra opción es dedicarnos a gritar y tampoco faltan ganas de gritar y a mí me parece que toda esta situación la derecha la utiliza súper bien o sea la ha utilizado toda la vida súper bien que es aprovecharse del dolor de las víctimas es que cuando hablamos de las víctimas de ETA la gente piensa pues en esas personas cercanas al PP o cercanas al PSOE cuyos familiares han sido asesinados por ETA pero es que no es solo eso las víctimas de hemos perdido la conexión con Sara Leiva pero tomo el tema aquí en mesa contigo Antonio pues claro es un tema que tiene que ver con la memoria con el dolor y con la reparación si vemos lo que se ha elegido ahí de Alejandro Jacinto que por cierto me ha impresionado porque cuando lo vi en directo no me produjo tanto impacto cuando he visto solamente ahora o sea la diferencia de ver las cosas dentro de un programa de casi dos horas o más a verlas seleccionando ese trozo pero fíjate que el trozo cuando le dice señora Ayuso usted en el tema de las residencias tiene un deber de reparación un deber de pedir perdón bueno esto es lo que los demócratas españoles llevamos pidiendo no a ETA a Bildu y no a todos los sectores de Bildu porque es que hay sectores de Bildu que venían de Izquierda Unida como Matutes o de Usco Alcartasuna y siempre defendían la autodeterminación nos referimos a los que estuvieron los que venían de Batasuna donde efectivamente la pregunta es ¿por qué no se produce esa autocrítica que no es un problema solo de un incidente de un accidente de un error tuvo crímenes por eso ahí lo que más me impresiona es una cosa que no habéis sacado que esta mañana todavía antes de venir para acá he oído no he visto pero he oído a las nueve de la mañana cuando intervenía Pedro Sánchez en el debate con la portavoz del PP y él dice ¿pero ustedes seguirían diciendo que Zapatero fue el responsable que Rubacá fue el responsable y los otros gritan ¡sí! claro es tremendo es tremendo porque claro efectivamente eso sí que es un asunto serio porque es un asunto serio que le afecta al propio PP es decir yo cuando estaba oyendo el griterío en Saballara este Borja Semper hizo el libro con Madina ¿qué pensara? porque claro haces un libro con Eduardo Madina en el sentido de que somos una generación que sufrió esto desde jóvenes pero ahora ya estamos en otra época ahora se podemos hablar de otra manera o sea la hipótesis Semper o la tesis de Semper es la tesis contraria de Mayor Oreja Mayor Oreja ya cuando había esto que ha salido ahí de la etapa Zapatero Rubacaba y tal Mayor Oreja en un momento determinado dijo bueno todo esto va camino a que termina ETA y que entonces constituirán una especie de fin de Esquerra Republicana más grande que defenderá el independentismo decía él y yo pensé ¿y dónde hay que firmar? porque si ya por fin terminamos con esto por fin acabamos con esto eso ya es un debate de ideas que estos señores defiendan una posición independentista tú tienes toda la otra posibilidad de defender la contraria de preferir que es preferir no romper una nación no romper la unidad de la nación yo de hecho tengo que deciros que a mí me parece que lo que más doloroso para el electoral socialista tanto que se utiliza el término Frankenstein Frankenstein propio Rubacaba nunca dijo que Frankenstein era un pacto del PSOE con Unidas Podemos no se llamaba entonces Unidas Podemos con Podemos no lo dijo nunca eso es discutible oiga puede ser mejor o peor el problema es cuando tú haces un pacto con sectores que efectivamente tienen un modelo de Estado distinto al tuyo entonces ¿dónde está lo duro de la situación? lo duro está en que Podemos logró ser en el 2015 y en el 2016 la primera fuerza en Euskadi y en Cataluña y yo digo desde aquí eso hubiera sido estupendo que se hubiera mantenido o sea lo que hubiera sido estupendo es que hubiera podido haber un gobierno solo PSOE izquierda unida Podemos con un Podemos siendo la fuerza mayoritaria en Euskadi y en Cataluña frente a los nacionalismos de izquierda esto no se logró y está la situación difícil con la que tenemos que lidiar ahora en esa lidia con esa situación evidentemente claro ahí hay un problema de que no es un problema solo de error un problema de cálculo electoral como decía ayer Héctor Esteban es un problema de que ellos tienen que hacer una política la pueden hacer o no pues eso depende el tema del perdón el tema de la reparación es difícil cuando algunos de los que salen los siguen recibiendo como héroes eso lo hemos visto en la novela de Patria de Aramburo y en la película y en otras muchas cosas que se han hecho sobre eso por tanto ahí hay una gran labor de futuro pero lo último que diría es lo de Covite bueno efectivamente es muy importante lo de Consuelo Ordóñez porque Consuelo Ordóñez es la que les ha reprochado en otras ocasiones la utilización del tema del dolor de las víctimas y la política de las víctimas y es la que ha dicho no, no el que hayan ellos renunciado el que hayan ellos afirmado esto es una victoria de de Covite lo dicen unas declaraciones esta mañana en varios medios yo me quedo con eso que es lo que me parece más esperanzado y más optimista bueno en primer lugar ETA no existe y es una victoria de la democracia que los vascos no tengan que mirar debajo del coche cada mañana ese escenario es muy diferente a día de hoy pero creo y coincido con David en que Bildu se equivocó entiendo el debate interno también NH Bildu de una facción más dura a una menos dura pero Bildu no tenía que haber aceptado esas siete personas o a tantas personas ahí y voy a utilizar un verbo que a lo mejor suena un poco fuerte pero lo vais a entender y dejadme explicarlo me repugna ver esa gente ahí al igual que me repugnaba cuando yo empezaba a ejercer mi gremio y iba al Senado y veía a una persona como Manuel Fraga en un escaño en el Senado me repugna que ese tipo de gente ejerza la vía democrática y entiendo que han cumplido su condena y todo pero no me gusta a mí no me gusta en segundo lugar prefiero al Bildu que pelea por el escudo social al Bildu que ha expresado Merche a Iturú esta mañana en los pasillos del Congreso o al Bildu que negoció sin apoyar finalmente la reforma laboral o tantas cosas sociales que está o la propia ley de vivienda y en tercer lugar creo que las víctimas tienen que centrar el debate de todo has citado Consul Ordoñez muy bien hecho yo cito a Maizabel Lassa que esta mañana decía que tampoco veía adecuado que esas siete personas formaran parte de las listas de Bildu me voy con Carol bueno yo creo que se ha dicho ya casi todo sobre esta cuestión que lleva siendo noticia importante y que ha acaparado muchos titulares en los últimos días evidentemente es una buena noticia que se haya dado un paso atrás porque favorece la convivencia porque favorece esa necesaria reparación por supuesto coincido en el error estratégico que ha alimentado a la derecha en un momento además pues a las puertas de unas elecciones en las que a la derecha siempre le viene muy bien no hablar de los problemas de la gente y no podemos perder de vista también que todo esto choca con la hipocresía absoluta del Partido Popular y de cómo han gestionado ellos el llevar históricamente siempre en listas a gente que ha tenido una vinculación más o menos directa pues con el régimen franquista empezando por su fundador Manuel Fraga como decía Fernando yo espero que se pueda dar carpetazo a esta cuestión muy pronto porque efectivamente no existe y tenemos que centrar nuestra atención en otras cuestiones sobre lo que es el titular que sale hoy Ayuso se alinea con Vox bueno pues no nos sorprende sobre todo a quienes vivimos en la Comunidad de Madrid Ayuso se alinea con Vox constantemente cada vez que le viene bien y el Partido Popular se alinea con Vox cada vez que le hace falta para empezar para gobernar cuando les hace falta sus votos en ese sentido yo creo que a Feijó esto no le viene bien por una cuestión suya estratégica pero que con quien tiene un problema fijo no es con Vox sino que es con Ayuso que de nuevo pues le está haciendo la cama de manera descarada y esto no deja de ser pues un lío interno más por la pugna por el poder del Partido Popular vemos a la verdadera Ayuso estos días que se siente cómoda apelando a las restricciones de derechos que habla de ilegalizar lo que no le gusta y lo que no le viene bien en contraposición absoluta pues con esa Ayuso que pretende ir de abanderada de la libertad quienes hemos seguido de cerca su gestión sabemos que la única libertad que defiende Ayuso es esa libertad de las élites económicas para expoliar lo público y para utilizar los recursos comunes para el beneficio personal sencillamente a ver yo creo que el principal problema de este asunto es que efectivamente están monopolizando todo el debate en un contexto de elecciones autonómicas y municipales y que en realidad eso es lo que evidencia que es una clara estrategia por parte de la derecha de que no se hable de tantas otras cosas de las que hay que hablar más allá de eso creo que es evidente que Bildu es un partido democrático es un partido legal han cumplido la condena y creo que la derecha española siga en su papel de santa inquisición que tiene que con la varita mágica determinar cuál es el bien cuál es el mal sin entrar en el análisis de la complejidad de las situaciones y de los procesos históricos de nuestro país creo que eso es lo preocupante y creo que eso es lo peligroso en lo concreto creo que lo primero que habría que decir es que Bildu es legal por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2014 es decir que ya se trató de ilegalizar a Bildu hace 10 años y que fueron los propios tribunales los que dictaminaron que Bildu cumplía con la actual ley de partidos creo que todo lo demás es intento de distorsión del debate y que la discusión sobre la ilegalización o no de Bildu no tiene sentido y que es pura propaganda de un sector del espectro político creo que lo que esta campaña de la derecha y de sus medios quiere decir en el fondo es que no quieren debatir de políticas concretas que no quieren hablar de vivienda de sanidad de sequía o por ejemplo de Doñana con las últimas declaraciones del señor Moreno Bonilla creo que es evidente que no tiene ningún sentido que una persona que vive por ejemplo en un pueblo de la provincia de Burgos esté más preocupado por la lista de Bildu en Irún que por la sequía que puede acabar con la cosecha de trigo concretamente por ejemplo ese año y que de alguna forma esto es viciar la democracia esconder a la ciudadanía los debates que realmente son importantes y que les interesan concretamente es verdad que yo represento a una fuerza política que es el Carrequín Podemos que surgió tras el fin de la banda terrorista ETA y creo que representa mejor que nadie los esfuerzos precisamente de esa sociedad vasca por alcanzar la paz y seguir adelante y mirar al futuro sobre cómo conforman otras organizaciones políticas sus listas pues evidentemente es decisión soberana de esas organizaciones políticas puedo tener mi opinión sí que creo que con esta última decisión Bildu y más en general la sociedad vasca vuelve a demostrar que hay una parte de la sociedad que quiere mirar hacia el futuro y otra que quiere seguir viviendo de las rentas del pasado además creo que es tan viciado el tema que podemos incluso volver a hablar de 2011 cuando el Constitucional también legalizó Bildu Merchex Purua pidiendo perdón en el Congreso de los Diputados tantas y tantas veces en las que les hemos pedido que se pronunciasen al respecto parece que de pronto es borrón y cuenta nueva vuelve a actualizar el tema vuelve a aparecer el tema y vuelve a comerse toda la campaña lo ha dicho Fernando también ya no es solamente haber sentado a Fraga en el Senado en su momento es que Fraga tiene bustos en el Senado es que Fraga tiene nombres de salas en el Senado pues creo que también el doble rasero de ese Partido Popular pues es preocupante y por último que lo habéis mencionado también creo que sí que es destacable el apoyo de fuerzas políticas como Bildu a medidas sociales que ha desarrollado el gobierno de coalición efectivamente la ley de vivienda es el ejemplo más reciente creo que hay otras fuerzas independentistas de las que no se puede decir lo mismo y concretamente en Euskadi por ejemplo en el caso del PNV que siempre pone por delante digamos la excusa competencial cuando realmente no es un problema de competencia sino es un problema pues de que el Partido Nacionalista Vasco claramente se posiciona del lado de los rentistas y de los fondos de inversión en lugar del lado de los inquilinos ayer se cumplieron perdonad tres años sin Julio Anguita el histórico dirigente de la izquierda española Anguita como sabéis fallecería hace tres años algunos nos politizamos precisamente gracias a figuras como Julio y al papel histórico que supuso una izquierda que planteó tesis rupturistas en nuestro país y que planteó llegar más lejos de lo que se estaba establecido en el sistema que se tenía que llegar desde las izquierdas parece que había cierto dique de contención sobre lo que representaba esa izquierda que representaba Julio que él consiguió de una forma clara romper tenemos a Juan Rivera Anguita presidente del colectivo Prometeo precisamente para hablar de esta figura tan crucial para la historia de nuestro país Juan Rivera muchas gracias por acompañarnos en el tablero tres años desde que no tenemos a Julio Juan no te escuchamos bueno mientras intentamos resolver la conexión telefónica con Juan voy a poner precisamente un vídeo de la turca en su momento de una entrevista que hizo el director de esta cadena a don Julio Anguita si analizamos fríamente sin hacer etiquetas de buenos y malos vemos que quizá el error de Santiago fue creer que había sido un genio que hizo una obra portentosa a la transición si tú tienes que ceder he tenido que ceder pero no hagas de eso una estrategia política cuando entrevisté a Carrillo le preguntaba por el golpe del 23F yo tengo la convicción ahora de que Tamami sabía algo lo sabían todos todos quizás Carrillo no la zarzuela no se sienta con los militares a ordir eso simplemente dice unas palabras a mí dámelo hecho yo soy miembro de izquierda ni del partido comunista esto es un canulo no he negado lo que pasa que también tengo mi cabeza y pienso libremente pero los míos pensando son Podemos Eco Las Mareas Estos Desahucios los sindicatos que rompan amarras que rompan amarras con el sistema esos son los míos en otra vuelta de tuerca Julio Anguita Bueno pues entrevista más que recomendada desde el tablero a Don Julio Anguita que precisamente con el tiempo que ha pasado creo que seguro que nos esclarecerá más sobre también los tipos que estamos viviendo ahora tenemos a Juan Rivera Anguita presidente del colectivo Prometeo Juan muchas gracias por acompañarnos en el tablero en primer lugar tres años como decía antes sin Don Julio Anguita ¿qué supuso Julio Anguita para la historia de nuestro país? Primero agradecer que está con nosotros y creo que hemos calificado muchas veces por su capacidad de mirar al futuro uno de los grandes pensadores sino el más grande que ha dado la izquierda con diferencia aquí en nuestro país por cierto no tengo ni detalles porque aunque Anguita sea un apellido muy lustre no me acuerdo Juan que te escuchamos un poquito mal no sé si es un asunto nuestro o si es de a ver ¿hola? sí se me ha cortado no sé si ahora mejor bueno sí pues no sé lo que está pasando porque se me ha cortado varias veces el teléfono sin haber hecho nada sin haber tocado y tampoco me he podido conectar en el tablero no me extraño no me extrañaría pues cuéntanos Juan perdona que ahora se te escucha bien sí bueno sí que yo estaba diciendo que con diferencia pues uno de los grandes pensadores que ha tenido la izquierda en este país sino el más grande de los últimos tiempos y sobre todo por su capacidad de prever lo que podía pasar y encontrar fórmulas que nos permitiesen pues navegar en este país tan torturoso ¿no? Juan como decía tres años sin Anguita ¿crees que si Anguita siguiera hoy con nosotros digamos que se habrían acercado posturas más fácil entre las distintas izquierdas es un referente indiscutible digamos de las dos formaciones políticas más cruciales ¿no? del entorno de Sumar y creo que como referente quizá podría haber hecho algo por cimentar más el bloque de la izquierda si intentar ser ese jeta de su pensamiento cosa que le molestaba muchísimo si recordaría algunos elementos que creo que son básicos primero Julio siempre pensó que frente al poder económico había que crear un contrapoder y ese contrapoder siempre se podía hacer de la única manera mediante acumulación de fuerza y consiguiendo una hegemonía en plan gracheano que también entras en el plan social y cultural y yo sí recordaría algunos elementos que sí serían interesantes no perder él decía hay que construir con ideas programa 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 sería la forma vulgar de decirlo y no ser pollos descabezados y tener reflexión colectiva y en eso decía siempre el carnet se deja en la puerta la mayoría se construye mediante el debate y los que estamos en la misma trinchera tenemos que alejarnos de cualquier tipo de cainismo yo creo que él mismo contestaría lo que me acaba de decir nos quedamos con esa reflexión sobre lo que contestaría Anguita muchas gracias Juan por acompañarnos hoy en el tablero seguiremos recordando y rindiendo homenaje a don Julio Anguita el califa rojo muchísimas gracias a vosotros gracias por estar con nosotros bueno en memoria de Anguita voy a pediros un turno a todos los aquí presentes empiezo con Lilith por lo que sea o sea para mí es un tema muy emocional yo conocí a Julio Anguita es verdad que le conocí siendo pequeña y luego cuando estaba ya con conciencia política digamos que ya era cuando Julio era muy mayor pero bueno tuvo mucha influencia y mucho peso en mi familia también yo solamente he visto a mi padre llorar y estar apenado por la muerte de dos personas su padrastro comunista y Julio Anguita y me parece que eso dice dice mucho yo creo que fue un señor de la política lo hemos visto en la entrevista de la tuerca dice soy comunista pero tengo opinión no sé si no sé cuál fue la frase literal pero me imagino que recordáis esto que dijo y si el representante o el secretario general del PC roba no le voteis a él vota a otros partidos creo que hay pocos secretarios generales de organizaciones políticas que dirían esto con tanta contundencia que básicamente viene a decir sin presunción de inocencia con la mera duda votad otra opción política porque ser comunista y desde mi opinión ser comunista e incluso también ser de Podemos implica un deber de honestidad y si los comunistas y los de Podemos no son limpios pues entonces apaga y vámonos y luego esto para mí la conclusión es esto de que es mucho peor que no haya un Podemos o que no haya un partido comunista en nuestro país a que lo haya pero en cualquier caso bueno pues siempre es bueno recordar a Julio y tener muchas de las cosas que dijo presentes claro hablabas de la izquierda que representaba a Julio y desde luego esa izquierda que representaba a Julio es mi izquierda yo que soy de Izquierda Unida como sabéis y también militante comunista y que me afilié a Izquierda Unida precisamente cuando él era coordinador general y recuerdo pues con mucho entusiasmo como iba con mi familia a los mítines de Julio Anguita que eran espectaculares y que siendo niña ya los percibía como algo verdaderamente emocionante y de lo que ha aprendido muchísimo yo creo que él dejó un legado imborrable en el fondo de lo que decía y también en la forma con la que lo decía en el fondo porque no dejó nunca de defender tesis rupturistas en todo momento porque efectivamente señalaba con esa vemencia lo de programa 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 de lo que tanto hemos aprendido porque siempre apelaba a la reflexión colectiva porque fue un tío crítico enormemente crítico hasta el punto de que pues eso lo decía Lilith que no era muy común escuchar a un dirigente político hacer según qué comentarios en los medios de comunicación y una persona que yo creo que fue siempre muy sincera y en la forma esa vemencia que le caracterizaba un tío directo un tío valiente al que le atacaron muchísimo en su momento y que no dio un paso atrás jamás yo creo esa reflexión que hacía sobre si hoy estuviera yo creo que fue pegamento en su momento y yo creo que contribuyó los últimos años de su vida enormemente a la unidad Julio fue y es me consta referente de mi coordinador de Alberto Garzón creo que es evidente que también de Pablo Iglesias en aquel momento en que era secretario general y cuando se dio esa unión que dio lugar a Unidas Podemos yo creo que Julio era un activo que efectivamente contribuyó a ello y me alegra mucho que sea un referente de ambas organizaciones yo creo que es muy significativo le echamos mucho de menos y es una pena además que justo nos dejara en un momento en el que no le pudimos despedir como él se merecía en plena pandemia y con Antonio pues hay una cosa que decía Juan del colectivo Prometeo él era un pensador no no él era más que un pensador era un líder pero un líder que sí supo acercarse y tomar y hacerse cargo de determinados pensadores ¿de cuáles? por ejemplo bueno pues a través de Manolo Monereo que jugó un papel muy importante en todo ese mundo de Paco Fernández Buey por ejemplo y de toda la escuela de Sacristán es decir cuando en la entrevista que le hace Pablo Iglesias dice una cosa es que tú cedas y otra cosa es que tú abandones tu posición eso era puro Sacristán una cosa es no engañarse sobre la correlación de fuerzas no desnaturalizarse abdicando el ideal eso está en el artículo de Sacristán a propósito del eurocomunismo por tanto ahí hay una posición que él al llegar a Madrid él conecta mucho a través de Monereo con todos los del grupo de Mientras Tanto con Paco Fernández Buey él en el parlamento sin embargo el discurso que él hacía coincidimos cuatro años él el 96 al 2000 y él sobre todo aprovechaba los momentos que había cumbres sobre el tema de Europa él intervenía Adnar intervenía Almunia intervenían los portavotes entonces él aprovechaba siempre para hablar de Maastricht y entonces él trataba de llevar la reflexión de qué medida se estaba produciendo una mutación constitucional a partir de Maastricht de lo que habían sido las constituciones posteriores a la segunda guerra mundial y ahí le influyeron muchísimo Martín Seco o sea Martín Seco es un economista muy keynesiano muy defensor de la posición de Hermann Heller y entonces era una posición que él mantenía mucho eso que se ha repetido después tanto de los derechos económicos sociales de la constitución derecho a la vivienda derecho a la salud a la prestación de desempleo al empleo de hirno eso lo llevaba a él enormemente y yo por último recuerdo la última vez que le vi pues precisamente en un debate en Córdoba con Manolo Monereo y con Yayo Herrero y con él sobre la regeneración tuvimos un debate y era curioso porque en el momento que estaban ellos en la duda de qué iba a ocurrir estaban en la duda era diciembre del 2015 cuando se produjo después el famoso 69 diputados de Podemos solo dos de Izquierda Unidad la última vez que le vi y en otras ocasiones había estado en Córdoba también invitado por él incluso paseos era muy bonito cuando te explicaba la ciudad te iba explicando los sitios y tal en fin era una visita completamente distinta y entonces efectivamente me acuerdo mucho aquella conversación de Manolo con él que qué iba a ocurrir que qué iba a pasar que qué iba a darse cuando después ya se produjo todo lo que sabemos lo que ocurrió después en el 2016 cuando se produjo el pacto entre Podemos Izquierda Unida y después el debate con la posición de Rejón que era contraria etcétera y hay un último apunte lo de los sindicatos eso que dice allí aparentemente es poco pero es mucho es mucho porque porque la posición que teníamos en Izquierda Socialista en Nueva Izquierda era más cercana a UGT y a Comisiones que era la del famoso sí crítico a Maastricht frente al no y al sí incondicional digamos que tenía Felipe González y que tenía Convergencia y que tenía el PNV etcétera y entonces era un sí crítico pero claro allí había una tensión en el debate y yo a veces pienso si fuera verdad si los ancestros influyen los referentes en qué medida en Iglesias influyó mucho Anguita y en qué medida en Yolanda influyen muchos Sartorios sería una cosa para historiadores estudiar eso para ver qué es lo que ocurre qué es lo que está en la cabeza de cada uno para ver qué lugar ocupa allí el mundo sindical etcétera en nosotros influía Nicolás Redondo y lo que había sido el 88 al 94 yo lo he escrito muchas veces que la socialista no hubiera podido sobrevivir si no llegase por la fuerza que tuvo UGT de confrontar con el felipismo estábamos en el aire aquello fue lo que dio realidad a la cosa y a la dar bueno ahora precisamente estoy como aquel que dice hablaré de mi libro estoy coordinando un libro de homenaje a Nicolás Redondo que me ha pedido la Fundación Larro Caballero y recuerdo todo eso y recuerdo la relación de Anguita con Redondo etcétera eso fue todo un mundo fue todo un mundo pero en el caso de comisiones es verdad que hubo ese debate sobre el sí crítico que probablemente llega hasta después eso sería interesante de analizar Fernando bueno yo soy breve porque no ejercía cuando Anguita estaba en la actual en la candelero político solo diré dos cosas creo que esa frase de Rubalcaba de en España enterramos muy bien a los muertos se hace muy vigente con Anguita Anguita lo leemos en el subtítulo Anguita fue maltratado por el grupo Prisa por su posición frente al PSOE y ahora lo valoramos como casi un hombre de Estado yo creo que fue un hombre de Estado incluso creo que influyó mucho por cierto en el pensamiento actual de Pablo Iglesias y yo lo que animo a que ese pensamiento de Anguita influya también en sumar y que esa unidad a la que apelabas se haga patente después de estas elecciones Sara Muñoz Sara Leiva yo la verdad pienso que Julio Anguita sigue siendo un referente dentro de la izquierda dentro de el Partido Comunista y de todas las organizaciones que están alrededor sea Izquierda Unida Esquerra Unida Cataluña todo esto creo que Julio Anguita pasará la historia como un gran analista crítico de la realidad si vamos a internet podemos encontrar un montón de frases que fue diciendo durante toda su carrera y todas son frases que eran válidas en aquel momento pero que siguen muchas siendo válidas a día de hoy a mí me parece que debemos recordarlo como un gran pensador como un gran referente como alguien que deberíamos aspirar a ser todos los que estamos en política o todos los que se dedican a la política todos deberíamos aspirar a ser como él a ser personas honestas a ser personas trabajadoras totalmente críticas totalmente analíticas que es muy importante autocríticas que es algo que personalmente creo que no tenemos en la política actual en España la autocrítica y sobre todo gente que a pesar de ser tremendamente inteligente tremendamente pensativa que sea gente que es lo suficientemente didáctica como para tener un discurso que se pueda entender seas una persona intelectual o no lo seas yo definiría así a Julián Guita por desgracia yo no llegué a conocerlo pero sí que me quedo con una frase que dijo en una ocasión que era pedir más democracia dentro del capitalismo es como pedirle a un tigre que se haga vegetariano debemos luchar por hacer que ese tigre que es el capitalismo tan salvaje en el que vivimos vegetariano o incluso hasta vegano bueno me voy con David Torres David Torres pues sí yo me quiero sumar a todo lo que han dicho los compañeros y compañeras y recomendaría dos libros ¿no? porque porque bueno sé que nuestra audiencia no es como Ayuso ¿no? que le enseñan un libro Alejandra Jacinto fue con un libro y fue como si a un vampiro le enseñan una ristra de ajos da igual de qué fuera el libro ¿no? yo voy a recomendar dos libros que además de hablar sobre Anguita uno de ellos está escrito por un gran amigo mío ya fallecido lleva para nueve años Rafael Martínez Simancas que fue que fue amigo suyo ¿no? fue amigo íntimo y escribió El tiempo y la memoria que es un libro de memorias de Anguita ¿no? de su lucha política de su retiro de las razones que le llevaron al abandono de la política y y y luego Corazón Rojo que también está editado por Rafael Martínez Simancas y que es un libro que que habla de de su experiencia después de sufrir un infarto ¿no? yo creo que que bueno lo mejor para para acercarse a Anguita está en estos en estos dos volúmenes con esto nos vamos a ir a un vídeo precisamente de Marcos Ortiz que explica en su último análisis el papel de los medios de comunicación en el último programa de Ojo del Medio y es que la extrema derecha triunfó en las recientes elecciones constitucionales chilenas y el mundo mira a Chile con incredulidad pero pocos miraron a los medios para entender este fenómeno y ya para dar cierre y cambiar de presentador porque estoy en una situación un poquito delicada de salud y voy a cambiar por Dina Busselhan que ahora me sustituirá en esta parte final del programa simplemente quiero despedir también desde aquí a Julio Anguita quien tuve la oportunidad de entrevistar justo esa entrevista que veis ahí con el flequillo por delante es la que le hice yo cuando tenía 15 16 años fue en diciembre de 2014 justo además un año pues crucial para la historia de nuestro país muy convulso porque estaban surgiendo bueno pues Podemos y bueno hubo la irrupción política que vivimos todos en nuestro país en aquel momento y tuve la oportunidad de entrevistarle en su casa en Córdoba y yo me quedo con una frase de Anguita que me parece también crucial no soy comunista de misa yoya reivindico mi parcela de libertad de pensamiento bueno pues muchas gracias por acompañarme y por acompañarnos en el tablero y os dejo ahora después con Dina Busselhan que lo hará también fantástico hasta ahora las elecciones del pasado 7 de mayo que dejaron a la derecha y a la ultraderecha chilenas al mando del nuevo proceso constituyente se convirtieron en un mazazo para quienes aspiraban a cambiar la constitución de Pinochet desde corrientes progresistas o más bien moderadas la aplastante victoria de los consejeros del ultraderechista partido republicano de José Antonio Kast fue un resultado que ni siquiera los vencedores esperaban claro porque a tres años y medio de un levantamiento social que remeció los cimientos del sistema neoliberal el triunfo de los grandes defensores del modelo se convirtió en la más brutal de las paradojas si fuera por ellos nada de esto sería necesario ¿para qué escribir una nueva constitución si podríamos seguir viviendo cómodamente regidos por la constitución de Jaime Guzmán y compañía nuestros modelos de vida? el mundo entero mira a Chile con incredulidad como le decía alguien hace algunas semanas ¿qué ha ocurrido en Chile que en tan poco tiempo pasamos del perro matapacos al paco mataperros? o como sintetizó con agudeza un académico pasamos de plaza dignidad a colonia dignidad son juegos de palabras obviamente pero simbolizan el cambio radical que hemos experimentado como país en las urnas en los últimos años y pese a que la prensa de todas partes ha buscado explicaciones pocos han abordado los resultados desde la óptica de los medios de comunicación que es lo que aquí nos interesa ¿qué lecciones qué preguntas qué análisis podemos realizar a partir del rol desempeñado por los medios? ¿qué narrativas asoman como las más recurrentes de aquí al 17 de diciembre cuando una vez más el país tenga que elegir entre el apruebo y el rechazo? ¿nos quedamos con la constitución de Pinochet o con la de José Antonio Kast? se preguntan los más acérticos a la luz de lo leído y lo escuchado en los primeros días tras este ultraderechazo electoral en el capítulo de hoy tratamos de encontrar en nuestra prensa algunas de las respuestas que tantas y tantos nos estamos haciendo soy Marcos Ortiz y desde Santiago de Chile les doy la bienvenida a este el capítulo de hoy la lectura crítica del periodismo chileno la ves y la escuchas en ojo del medio por Canal Red ¿cómo era de esperar tras las elecciones del 7 de mayo en las que la ultraderecha se alzó como el sector hegemónico del próximo Consejo Constitucional los medios de comunicación se lanzaron al análisis detallado de los resultados es así como desde la misma noche del domingo sus páginas comenzaron a dar cabida a una serie de interpretaciones y miradas ¿quiénes han tenido más cabida? ¿cuáles son las principales narrativas que han intentado imponerse? a continuación revisamos cuatro puntos que consideramos son los más significativos y comenzamos aquí con el número uno así es porque desde la primera noche de las elecciones la idea del sentido común comenzó a repetirse con insistencia veamos han triunfado las ideas del sentido común eso es lo que triunfó hoy día en la noche el sentido común las declaraciones triunfales de José Antonio Cast fueron repetidas rápidamente por distintos personeros de la derecha y de la ultraderecha tenemos una responsabilidad con el país de redactar un nuevo texto con sentido común señaló por ejemplo el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma en una entrevista que dio al diario La Segunda el consejero del partido republicano Antonio Barquiesi siguió la misma línea y en el mercurio afirmó que espero que prime la prudencia la sensatez y el sentido común pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sentido común? el concepto se repite con soltura de cuerpo en cada una de las apariciones de los vencedores imponiendo esta idea de que finalmente llegó el momento de la sensatez el momento de la calma pero ¿quién determina esto? ¿quién determina qué diablos es el sentido común? el discurso se parece sospechosamente al que existía hace más de cuatro décadas cuando el modelo neoliberal se impuso sin prensa libre ni voces opositoras ya en ese entonces el famoso y manoseado sentido común consistía básicamente en la prevalencia de las costumbres y los valores de la clase dominante como explica el economista Andrés Solimano cuya voz es súper respetada a nivel mundial pero tiene escasa cabida en nuestra prensa tradicional esta idea de sentido común no sólo se refería al ámbito material de la economía sino que a una alineación con las visiones de las elites respecto de las ideas y de la cultura dicho de otro modo el sentido común es la manera que las elites tienen para imponer desde arriba sus visiones y costumbres sin permitir que exista una mayor deliberación entre la ciudadanía ¿para qué vamos a discutir de estos temas si ya nos dijeron que es de sentido común? lógico pero ¿podemos hablar en el Chile del año 2023 de un único sentido común? hay quienes quieren hacernos creer que sí y que por lo tanto todo aquello que escape a la tradición caerá dentro de la mañida categoría de octubrista el rodeo es parte de las tradiciones parte del sentido común la educación con fines de lucro siempre ha existido es como de sentido común ¿no? y que nuestras pensiones estén en manos privadas y que gastan millones de pesos en campañas publicitarias para promover sus bondades sentido común obvio pero claro como siempre ocurre hay medios a los que se les pasa la mano y al calor de la victoria publican titulares como este que apareció en el diario patagónico El Pingüino la mañana del lunes 8 de mayo Chile elige libertad y democracia porque claro lo sabemos esos son precisamente los valores que mejor distinguen a los defensores de la dictadura de Augusto Pinochet es sentido común ¿no? vamos con el segundo elemento que nos ha llamado la atención ¿quién ganó en las elecciones del domingo? el partido republicano la tienda liderada por José Antonio Kast la ultraderecha en estricto rigor todas las anteriores y por eso es que resulta revelador constatar que de las tres opciones la prensa chilena ha optado por utilizar únicamente las dos primeras estas etiquetas las utilizan evitando olímpicamente el concepto de ultraderecha o extrema derecha ¿pero por qué no llamar las cosas por su nombre? así lo constatamos inmediatamente en una revisión de las primeras ediciones de la prensa escrita después de las elecciones donde la palabra ultra brilló por su ausencia mira revisemos partido republicano arrasa y controlará el nuevo proceso constituyente republicanos arrasan y tendrán el control derecha más partido de la gente igualan la votación del rechazo el péndulo se inclinó hacia la derecha el ciclón republicano partido de Kast se consolida como la primera fuerza republicanos con guitarra suma de fuerzas de derecha logra mayoría se entiende la idea ¿no? por ninguna parte escuchamos hablar de ultra derecha pero ¿qué dijo la prensa mundial? mira CNN la extrema derecha se impone la nueva elección de constituyentes en Chile el clarín de Argentina la ultra derecha arrasó con las constituyentes en Chile Euronews la extrema derecha da el sorpaso en las segundas elecciones constituyentes para que lo tengamos claro no estamos citando al Che Guevara ni al diario del partido comunista sino que a medios internacionales que no tienen ningún problema en llamar las cosas por su nombre pero ¿y qué pasa en Chile? los mismos diarios que no tienen mayores reparos en llamar ultraderechistas a figuras internacionales como Jair Bolsonaro en Brasil Marine Le Pen en Francia o Santiago Pascal en España evitan a toda costa tildar al partido republicano de Chile por su nombre la única excepción la constituye la versión chilena del diario español El País que se edita acá en Chile que no ha tenido problema en retratar a José Antonio Kast como un católico de extrema derecha que seduce al país bien ahí por ellos vamos entonces con el tercer punto que vale la pena mencionar hay quienes hablan de un movimiento pendular en la política chilena de los últimos años otros atribuyen la rápida transición desde la lista del pueblo al partido republicano a una consecuencia del voto obligatorio pero independientemente de la razón tras el cambio lo único indudable es que el centro político ha sido el principal damnificado en las elecciones de los últimos años es evidente ¿no? es por eso que llama tanto la atención la obsesión que la prensa tradicional ha tenido con los liderazgos centristas que intentaron agruparse en los últimos años desde la absoluta insignificancia electoral del naciente amarillos por Chile hasta la debacle dividida por la democracia cristiana que pasó de tener un convencional Fuad Chaín a no tener ni un solo consejero el fenómeno es digno de estudio ¿seguirá después de todo esto la prensa subsidiando a estos liderazgos de papel de diario que escriben columnas que responden entrevistas que opinan de lo humano y lo divino sin tener ningún nivel de apoyo popular? ¿hasta cuándo vamos a seguir viéndose a esas figuras de los años 90 que ya no representan a absolutamente nadie y que cada elección reaparecen prometiéndonos que esta vez sí que ahora sí van a arrasar en las urnas? El caso quizás más paradigmático de todos parece ser el de Jaime Rabinet quien no solo se alzó como el candidato con la mayor cantidad de aportes en dinero sino que también como uno de quienes mayor cobertura mediática recibió recordando el caso de Cortázar quien hace apenas un par de años también resultó derrotado pese a su verdadera omnipresencia en los medios vamos entonces con el cuarto y último punto conocido los resultados una horda de comentaristas columnistas estables y consejeros editoriales se lanzó a la misión de interpretar la voz de los electores una de las figuras más consultadas fue el del presidente de la CPC la confederación de la producción y el comercio Ricardo Mewes quien sucedió en el cargo a Juan Sutil el expresidente quien no resultó electo envalentonado por los resultados Mewes el actual presidente de la CPC apuntó que claramente vemos que cambia el eje político a renglón seguido lanzó una de las frases más llamativas de todas la que fue publicada por el Mercurio en la bajada de su nota escuchen bien miren la gracia del empresariado es que es absolutamente transversal Mewes olvidó consignar que el transversal empresariado al que eludía solo financió candidaturas y partidos de derecha y de ultraderecha transversal bueno transversal solo si por ello se entiende desde Evópolis hasta republicanos pero fue en el Mercurio también donde el editorial del diario llamó a no darles una interpretación oportunista a la enorme cantidad de votos nulos se trata de un fenómeno complejo analizó el diario de los Edwards en un análisis que es compartido por otros especialistas en el tema en el editorial siguiente sin embargo el mismo día el Mercurio no tuvo problema en comentar que los resultados de la elección representan un mensaje de la ciudadanía que suponen que el gobierno de Boric debe comillas retroceder en la apuesta estatista y reconocer genuinamente el papel del sector privado perdón pero ¿no es esa la interpretación más oportunista de todas? el análisis mercurial incluyó en su análisis la reforma previsional la crisis de las ISAPRES y la política nacional del litio sin mencionar en ningún lado que gran parte de la campaña constitucional giró en torno a la seguridad y la inmigración factores que resultaron ser determinantes para el triunfo de los sectores más conservadores del espectro político a los pocos días la tercera se sumó a este coro y señaló que desde ahora el gobierno debía dedicarse a reformar menos y gobernar más en otras palabras solucionar algunas cosas pero sin tocar nada de fondo mire que estamos muy bien como estamos en fin se nos viene un año largo en el que las narrativas serán más frecuentes y los vencedores van a intentar como siempre ocurre escribir la historia y bueno si lo van a hacer al menos que llamen a la extrema derecha extrema derecha que admitan que el miedo que ellos mismos ayudaron a inflar fue una de las razones principales de los resultados y que el hecho de que las ISAPRES quieran irse sin pagar 1400 millones de dólares a sus afiliados no tiene nada pero nada que ver con lo ocurrido buenos días como veis he tenido que venir al rescate de Sergio Gregory que no para de entrar y salir del baño los hombres son un poco débiles pero bueno aquí estoy al lío vamos a hablar ahora de la iglesia evangélica y hoy un vídeo preparado por favor Xavi dentro vídeo creo que no tenemos el vídeo no pasa nada vamos a mesa no sé si os acordáis que el Partido Popular trajo a una a una mujer evangelista pues un poco por la deriva ideológica conservadora del Partido Popular que se suma un poco a esos cantos de sirena de la derecha global y sobre todo en el ámbito religioso me dicen que ya tenemos el vídeo adelante vídeo y ahora comentamos hola muy buenos días para todos me siento bien feliz de poder estar acá y poder compartir tantos años que he estado viviendo en España en este lugar se me ha recibido con tanto amor y cariño y como hispana he dado lo mejor que tengo y lo mejor que tengo es el amor hacia Dios y yo quiero terminar este tiempo que me han dado orando por España orando gloria a Dios por este gran partido y orando por la comunidad de Madrid y orando por esta tierra que nos ha recibido con tanto cariño y tanto amor padre gracias te damos Dios en esta mañana tu palabra dice que oremos por los que están en eminencia que clamemos por aquellos que están gobernando por aquellos Dios mío que llevan las riendas de un país y nosotros señor desde que nos trajimos es curioso porque luego de repente el Partido Popular quiso negar la presencia de esta señora en el mítin ¿qué opinas Lilith? pues como olvidar esta intervención mitinera yo creo que es evidente que están intentando apelar de alguna manera a ese voto migrante más conservador que es otra vez la derecha viniendo con el pensamiento binario del bien y el mal el bien absoluto y el mal absoluto que son una auténtica gilipollez hablando en plata porque no existen y menos todavía en política creo que es evidente que esto forma parte de la estrategia trumpista vimos medios de comunicación propiedad de organizaciones o sectas religiosas incluso apoyando campañas de Trump en su momento lo vimos también con demócratas americanos más concretamente en el sur que lo hacen a través de pastores que mezclan religión y política yo creo no creo que la religión deba meterse en la política no creo que los predicadores religiosos deban meterse en política creo que todas las fuerzas políticas excepto Podemos se han metido en temas religiosos a lo largo de la historia política de nuestro país creo que en el fondo esto es por hacer un poco el chascarrillo manipulación de las almas más que salvación de las almas y creo que es una instrumentalización de la religión que no debe hacerse por otro lado creo que es evidente que la derecha española está exacerbando las cuestiones morales en estas elecciones por encima del debate de las políticas públicas que lo hemos visto en el caso de Bildu que es también un debate en el que intentan ir a esa estrategia binaria entre el bien y el mal en cualquier caso también es cierto que la política siempre ha estado plagada de categorías morales y que el debate puramente racional y que se basa en la evidencia es al final un sueño de politólogos o de expertos y de técnicos de la política que tampoco se corresponde con la realidad básicamente porque el ser humano no puede separar la razón de la emoción y esto es una prueba más de en qué términos se está dando tanto todo el debate electoral como la propia estrategia del Partido Popular en concreto Isabel Díaz Ayuso y de ese trumpismo ¿Pero esta obsesión evangélica tiene sentido en un país como el nuestro Fernando? Bueno creo que totalmente que en política no hay ninguna casualidad y que lo ha dicho Lili el objetivo es buscar ese voto migrante que hay en Madrid y que ya en el año 2021 el 4 de mayo del 21 ya votó en masa Isabel Díaz Ayuso pongo el ejemplo que yo más conozco que es yo soy yo soy madrileño yo vivo en el distrito de Puente de Vallecas hay una gran parte de la población que es migrante conozco a muchos y estos mensajes les influyen y mucho no es casual que se busque ese voto ¿quién ganó en Puente de Vallecas por primera vez en la historia democrática el pasado 4 de mayo del 21? el PP Isabel Díaz Ayuso parecía allí decíamos que éramos la aldea Gala todavía todo Madrid todo Madrid prácticamente pintado de azul excepto el distrito de Puente de Vallecas ganaron es decir se busca un voto yo lo lo ha explicado Lili no hay nada que añadir se busca un voto más emocional que racional se busca apelar a esa emoción y en ese tipo de población es muy importante eso por lo tanto hay un objetivo y hacemos bien los periodistas en explicar disculpe es que la realidad no es esta en un país como España hay todavía una gran desigualdad social en un territorio como mi barrio como Vallecas todavía hay una gran desigualdad social solo tienes que pasar del Puente de Vallecas hacia el centro de Madrid para verla y yo creo que hay que explicarle bien a la población que estos mensajes tienen ese objetivo Carolina Carolina tú que vienes de Parla y ahí el voto migrante pues puede ser determinante en unas elecciones ¿crees que tiene sentido apelar desde el ámbito religioso con la iglesia evangélica en España intentar de alguna manera combatir precisamente a ese colectivo migrante a través de lo religioso? Sí, tiene todo sentido yo para empezar diré que me da cierto miedito escuchar a esta mujer a mí se me pusieron los pelos de punta y también ver cómo han proliferado ese tipo de iglesias yo efectivamente que vengo de Parla del sur de la Comunidad de Madrid puedo deciros que los 10, 15 últimos años han proliferado iglesias que si bien extienden discursos absolutamente reaccionarios llegan a gente humilde llegan a gente muy humilde y a mí esto me parece verdaderamente preocupante yo recordaba cuando hace 4 o 5 años iba a recoger a mi hija a la escuela infantil todos los días pasaba por una de estas no había día que no me encontrara con gente gritando a soltadas barbaridades de manera además como muy agresiva es decir es gente que es un discurso de odio y de pues eso de la emoción en el peor sentido de la palabra que a mí me da un cierto miedito evidentemente Ayuso ha renegado de esta mujer porque sabe que así tan explícito no encaja en nuestra sociedad pero eso no quiere decir que no dé resultados efectivamente está absolutamente ligado que aparezca esta mujer en un mitin del Partido Popular con ese aire trampista que caracteriza a Ayuso y con esa apelación permanente a la emocionalidad al eje bien mal a comunismo libertad Sánchez o España y creo que tiene que ver en definitiva con la necesidad de Ayuso de apelar a lo emocional para evitar hablar de los problemas de la gente y de que ella no ofrece soluciones a los problemas de la ciudadanía no se va a ir a Vallecas o a Parla a hablar de educación o de sanidad pública o de condiciones laborales evidentemente no se va a ganar así el voto si a Ayuso solamente la votaran la gente para la que ella gobierna que es una minoría que es la ley económica no ganaría las elecciones tiene que llevarse también el voto de esas capas más humildes de las capas populares de los trabajadores y de las trabajadoras y creo que esta es una estrategia para conseguirlo esa estrategia en países como América Latina se ve claramente que ha funcionado por ejemplo en Brasil con Bolsonaro el voto de los evangelistas pues fue fundamental de hecho había encuestas en las que decían a los ciudadanos que quien había conseguido sacarles de la pobreza y la mayoría decía gracias a Dios el componente religioso jugaba un papel determinante Antonio que opinas al respecto pues que hay una tensión ahí entre política y religión porque también influyó muchísimo Fraibeto en la teología de la liberación en lo que fue Lula y el partido de los trabajadores es decir que el sentimiento religioso ya está muy pluralizado y entonces lo que ocurre es que claro esta posición del PP que yo creo que se les fue bastante de las manos ese acto tiene que ver con lo que decía Rocío Monasterio ayer el problema del multiculturalismo el problema del multiculturalismo lleva a una situación de que hay determinadas zonas que dicen qué tipo de migrante queremos en un momento determinado priorizar y al cual queremos de alguna forma neutralizar o marginar entonces ahí hay toda una idea de que en definitiva al mantener la misma lengua la misma cultura la misma civilización pues estos son habla en español son cristianos les podemos acoger ese debate quiere decir que es la única posición no no porque realmente el auténtico máquina de pensamiento de intentar o aunar Vox con el PP son los digitales que tienen como Vox Populi como el debate eso es ahí es donde está realmente la operación es una operación donde juega un papel importante el CEU donde juegan un papel importante la forma de entender la memoria histórica y donde juega un papel muy importante atacar continuamente la posición de Bergoglio no olvidemos que cuando van a hacer lo de San Isidro allí pues entonces le dice aquello con esa astucia argentina el pobre allí va allí el pobre este al mes y dice hombre el sustituto de la Gran Carmen es usted ah ya ya claro es decir ahí hay otro juego porque efectivamente Bergoglio puso encima de la mesa problemas de exclusión social problemas de periferia problemas de cambio climático y hay una parte del catolicismo que está completamente en contra de eso y deseando que eso termine cuanto antes como una pesadilla lo lograrán o no depende porque claro también han sido casi 10 años se ha cambiado el colegio episcopal ha cambiado lo que tienen que elegir el nuevo papa veremos a ver pero es un elemento que está pluralizado es decir el otro día se hacía un acto de los compañeros de Viento Sur Bonito de Recuerdo de Ernest Mandel y uno de los que hablaba era Lowey y Michael Lowey es de los que me ha hecho más el esfuerzo de conectar el anticapitalismo el ecologismo y la religión entonces hay una parte de religión emancipatoria hay una parte de religión muy neoconservadora hay una parte de tensión entre catolicismo y este tipo de religión de iglesias está muy abierto pero sí que efectivamente plantean y no digamos ya si te vas a Francia al Islam y la República es decir la idea de que esos sentimientos no van a jugar un papel en la política es imposible la idea de que la religión vaya a ser una cosa puramente privada es también impensable la religión va a jugar un papel de relevancia en el espacio público pero no va a jugar un único papel la habilidad de las fuerzas de izquierda es intentar ver con qué sectores puedes llegar a encontrar alianzas y complicidades y con sectores sabes que van a confrontar radicalmente contigo para ahondar un poco en esa tensión dentro del espacio religioso conservador hace unos días nos enterábamos que el defensor del pueblo de Navarra alertaba de que el Opus Dei inflaba las notas de bachillerato en sus colegios yo voy con Sara Muñoz ¿qué opinas al respecto de este tema? no estamos hablando de la iglesia evangélica y su agenda pero sí también dentro de ese espacio religioso conservador de cómo el Opus Dei sigue manteniendo su influencia en España y me decían que en realidad en España el gobierno no manda quien manda es el Opus Dei y es verdad que hay una gran cantidad de gente que es muy poderosa que no vemos y que tienen relación con el Opus Dei y con otro tipo de grupos religiosos el problema que tenemos nosotros a día de hoy con la educación no es que el Opus Dei suba las notas es que cualquier tipo de centro privado y concertado va a subir las notas para tener mejores resultados después de puertas afuera que estos alumnos después lleguen a selectividad y caigan pues al colegio le da muy igual el problema que tenemos nosotros aquí en España es que España dice ser un país que es aconfesional que es laico y es mentira y es mentira porque estamos inyectando una gran cantidad de dinero en colegios concertados que son religiosos estamos perdonándole a la iglesia católica y al parecer ahora a muchas otras religiones más que paguen impuestos como debería pagar cualquiera ya sea persona organización o lo que sea que debería pagar impuestos en este país ¿no? El compañero hablaba antes de Francia yo como persona que ha vivido un tiempo en Francia puedo decir que es que en realidad no es que haya ningún tipo de conflicto entre musulmanes y Estado porque Francia sí que es un país laico sí que es un país aconfesional y da igual lo que tú lleves si te pones el pañuelo en clase te lo tienes que quitar por ejemplo pero es que si llevas un colgante con una cruz te lo tienes que quitar porque no permiten que haya espacios públicos públicos me refiero pues universidades colegios yo que sé lugares donde vas a hacer burocracia ¿no? que lleves nada que esté relacionado con la religión porque no le sienta bien y ellos son así a nosotros nos da igual a nosotros nos gusta esta visión maniquea la confrontación entre el bien y el mal el socialcomunismo y la libertad en realidad yo creo que todo cuando la derecha habla de religión en realidad está hablando de forma así un poco oculta pero está hablando siempre de enfrentarse con lo que es izquierda la izquierda dentro de la izquierda la religión no cabe no cabe ningún tipo de religión la izquierda siempre ha huido de todo lo que es religioso de todo lo que es mágico de todo lo que es espiritual pues porque creemos en otro tipo de cosas creemos en la ciencia creemos en el progreso creemos en el avance la derecha en realidad cuando te está hablando de religión y cuando te está dando un discurso evangelista diciendo que pues que lo que tú tienes que hacer es encontrar la fe en la expiación de Jesucristo que es lo que decía aquella señora en realidad lo que te está diciendo es tienes que luchar contra lo socialcomunista tienes que luchar contra la izquierda porque a ti lo que te va a salvar es la fe la fe en mí como líder y la fe en Jesucristo como personaje no lo sé histórico o algo similar pienso yo que en realidad el problema que tenemos en España es mucho más profundo es de de nuestra historia es que venimos de una tradición que es católica que está muy ligada a todo lo que lo que es pues religioso y hasta que nosotros ya no solo como izquierda sino como ciudadanos no nos separemos de esta historia tan clásica tan católica tan cristiana que tenemos no vamos a avanzar no vamos a separarnos de esta idea repito maniquea que confronta el bien contra el mal y debemos recordar que no todo es bien y no todo es mal voy contigo David hay un complejo como dice Sara Muñoz respecto al tema de la religión dentro del espacio de la izquierda y ya te lo llevo también al tema no solamente de como la religión católica sino también otras religiones la religión por ejemplo musulmana y como pues la izquierda muchas veces hasta cierto punto pues no hay una opinión generalizada de lo que debería ser relacionarse con ese tipo de religiones por ejemplo la cuestión del velo que se hace con la cuestión del velo estamos a favor estamos en contra ¿qué opinas? Yo es que creo que la religión debería estar totalmente apartada del espacio político y el problema lo ha hecho muy bien Sara y lo han apuntado otros participantes es que en España tenemos la tradición de que la iglesia ha metido las narices aquí siempre lo más tremendo de todo es que en las últimas semanas como para igualar el partido no solamente no le han quitado los privilegios de no pagar el IBI de no pagar ciertos impuestos a la religión católica sino que directamente se lo han dado también a los musulmanes se lo han dado también a los testigos de Jehová y a no sé cuántas religiones más que dan ganas de fundar una lo del opus bueno pues el opus fíjate si es influyente el opus que hemos tenido un ministro de interior del opus que más quieres el ministro de interior que es la figura más importante en un gobierno el que tiene prácticamente todos los resortes del poder pues estaba regido por un señor un mea pilas absoluto el Fernández Díaz que bueno que hablaba con la Virgen tenía una partilada indirecta con la Virgen y tenía un ángel de la guarda para aparcarle el coche el resbalón este que han tenido al coger a esta señora evangelista y meterla en un meeting bueno eso lo ha explicado muy bien Fernando el PP el PP come de todo si tienen que si tienen que recurrir a la iglesia evangelista para arañar voto entre los emigrantes latinos que es donde tienen su público pues ahí está en cuanto al absurdo este de escuchar a esta señora que habla con esos discursos completamente disparatados de curar por sanación de manos y de recurrir a la fe para arreglar problemas políticos pues bueno uno no entiende muy bien entonces por qué Díaz Ayuso se gastó un chorro de millones en el Zendal cuando directamente podían haber ido todos los enfermos de COVID a que los sanara esta señora mediante imposición de manos está claro yo creo que el debate da para hacer un programa monográfico sobre este tema pero desgraciadamente no tenemos tiempo así que vamos a cambiar radicalmente de tema ayer Tomás Díaz Ayuso fue protagonista en el debate de Telemadrid pero también ha sido hoy protagonista en el Congreso dentro vídeo por favor a mí lo que me parece un fracaso es gestionar la peor crisis sanitaria en un siglo como lo hizo la señora Ayuso regalándole una mordida de 286.000 euros a su hermano Tomás la cuestión señoría es si es entendible que el 1 de abril cuando morían 700 personas en España se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros por beneficio por vender silencio por favor señor Ispan silencio silencio por favor continúe señora ministra no lo digo yo señoría lo dice el exjefe de su partido el señor Pablo Casado es verdad que yo aspiro a vivir para contarlo bueno ya la han oído y ahora volveremos al tema pero tenemos en directo Alejandra Jacinto abogada experta en derecho a la vivienda y también candidata de Unidas Podemos a la comunidad de Madrid Alejandra un placer tenerte por aquí en Canal Red hola que tal como estáis que tal la resaca post debate electoral pues bien la verdad que bien leyendo todos los impactos viendo las crónicas y sobre todo bien porque creo que ha quedado claro que ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso se mostró tal como es tal como ha demostrado ser para los madrileños y para las madrileñas evitando recoger ese libro que al fin y al cabo es un libro de su ex consejero de políticas sociales de Alberto Reyero que se llama Morirán de forma indigna que fue como murieron los mayores las 7.291 personas mayores como consecuencia de los protocolos de la vergüenza que firmó su gobierno y ese gesto ese desprecio de no coger el libro creo que es la mejor muestra de cuál es la forma de gobernar de Isabel Díaz Ayuso y en ese sentido creo que aunque ella no haya respondido tampoco a la pregunta de si le parece ético contratar con su hermano y que se lleve esa mordida de 300.000 euros creo que los madrileños y las madrileñas tienen muy clara la respuesta y eso se traducirá en votos para que haya un cambio el próximo 28 de mayo La derecha mediática hoy a la ministra Belarra la han criticado por llevar la camiseta de Tomás Díaz Ayuso ¿por qué crees que era importante en un debate como ayer en Telemadrid poner sobre la mesa también la necesidad de rescatar todo el caso la corrupción de Tomás Ayuso con el caso Mascarillas? Pues porque es importante que la gente sepa que el hermano de una presidenta se ha aprovechado del cargo de su hermana o su hermana ha aprovechado su cargo para beneficiar a su familia yo ayer lo que hice también cuando mostré la blusa lo hice hablando de la necesidad de que haya un pacto de regeneración democrática y un pacto por la ética en la política a mí me parece muy importante que los políticos que gobiernan los políticos que aspiran a ser gobernantes en una región crean en lo público o sea los primeros usuarios de los servicios públicos desde luego tengan honestidad tengan coherencia para por ejemplo pues no como el señor Osorio que habla de paguitas y luego cobra el bono social o para impedir cuestiones que desde el punto de vista ético independientemente de que sean legales o no lo sean son absolutamente indecentes que es aprovechar una situación tan terrible como fue una pandemia para que alguien se forre y se forre pues porque tú tengas cierto cargo público cierto cargo político yo creo que esa forma de gobernar que en el fondo es el ADN del Partido Popular la corrupción la mordida el aprovechamiento propio de ser un cargo público es algo que debemos desterrar de forma definitiva de la política llevamos casi 30 años padeciendo esta situación en la Comunidad de Madrid y yo creo que es hora de que haya un cambio un cambio que apuesto como digo por políticos ni más ni menos que tengan ética y defensa democrática Más allá del debate que tuvo lugar ayer y de las políticas de cada partido que se han defendido en el debate me llamó la atención que llegaste en taxi pese a que la invitación formal de Telemadrid era que acudieses en un VTC ¿no es así Alejandra? Bueno es que de hecho lo que hicieron fue una encerrona nosotros nos habían dicho que nos mandarían un vehículo de Telemadrid un vehículo de la producción yo daba por hecho que sería un vehículo de la casa y lo que nos encontramos cuando bajamos al portal es que estaba ya una VTC entonces yo por principios no cojo una VTC no cojo Uber porque defiendo de forma muy coherente el sector público del taxi y creo que además es una barbaridad lo que está haciendo la señora Ayuso precisamente tratando de regular el taxi para seguir protegiendo a Uber entonces me negué dije yo no voy a ir a mi Isabel Díaz Ayuso como comprenderán no me va a imponer tener que coger un Uber esa es su libertad de nuevo que al final te dan solo esa opción entonces lo que hice fue llamar un taxi como hago tantas veces en mi vida y acudir en taxi al debate de Telemadrid y en el cierre del debate la señora Ayuso se negó a saludarla se negó sí a mí eso me da un poco igual en términos personales que al final eso me parece una falta de educación a las que por otra parte ya nos tiene acostumbrada Isabel Díaz Ayuso que quiere decir nos mira la cara cuando la hablamos pero a mí lo que me parece grave no es que a mí no me salude no me dé la mano a mí lo que me parece grave es que por ejemplo esta tarde hay una manifestación de los vecinos de San Fernando de Henares a los que se les han hundido las casas son vidarrotas es como lo definen ellos están acampados en la calle porque no tienen casa literalmente porque se ha hundido su casa por esa chapuza electoral que hizo Esperanza de Irre con el señor Florentino Pérez y que por ejemplo Isabel Díaz Ayuso se haya negado a saludar a hablar con los vecinos de San Fernando no es tanto que no me dé a mí la mano que demuestra un poco que se puso un poco nerviosa en ese debate sino la forma que tiene de tratar a Madrid ¿Qué opinas de que Ayuso se haya negado a asistir al resto de debates organizados y que solo haya querido estar en su tele favorita en Telemadrid? Bueno pues opino que es hurtarle a los madrileños es un derecho que tienen yo creo que los madrileños tienen que poder escuchar poder ver debatir a sus representantes públicos o a los que aspiran desde luego a serlo para conocer las propuestas para ver efectivamente cómo se confrontan las ideas cómo se confrontan los proyectos políticos y yo creo que claro que Isabel Díaz Ayuso no se siente no se siente cómoda debatiendo yo creo que ayer se evidenció de todas las maneras no sé si tiene que ver con que no haya pronter con no llevar pinganillo o exactamente con qué pero está claro que eso cercena la posibilidad de que los madrileños y las madrileñas elijan qué es lo que quieren a partir del próximo 28 de mayo aún así a mí lo que me corresponde yo estoy acudiendo a todos los debates a los que se me invita a los que me llaman tanto la universidad pública ha ido a varios también en las televisiones y lo voy a seguir haciendo porque no tengo nada que esconder y lo que quiero es dar a conocer el proyecto que tenemos desde la candidatura de Unidad Podemos Izquierda Unidad y Alianza Verde es un proyecto de gobierno de gobierno que cuida a los madrileños y a las madrileñas un proyecto para que Madrid sea un hogar sea una casa para todos y todas una última pregunta Alejandra antes de dar paso a la mesa por si queréis preguntarle también a Alejandra alguna cuestión una pregunta que no te harán en Telemadrid si usted gobierna la Comunidad de Madrid como presidenta de la región ¿qué hará con los medios de comunicación? ya hemos visto que el gobierno regional actual con Ayuso a la cabeza ha estado regando con dinero público es decir con dinero de todos y de todas a medios afines que aquí en esta casa sí podemos tener este tipo de debates ¿qué haría usted con este tema? Desde luego cortar el grifo ese despilfarro de dinero público a medios afines que al final son los que están determinando en muchos momentos la opinión pública son los que están sobre determinando esa opinión pública y que trabajan para bien trabajan porque les financia yo creo que ese es un déficit democrático que tenemos en todo el Estado y en particular en la Comunidad de Madrid yo creo que se vive todavía de forma más abrupta y apostar desde luego por el periodismo libre por el periodismo crítico por el periodismo independiente que evidentemente eso no significa que sea neutral pero sí significa que sea democrático y que anteponga el derecho a la información por encima de quien depende Alejandra una pregunta que te va a hacer Fernando Alejandra buenas tardes bueno en primer lugar felicitarte porque creo que fuiste la gran debatiente ayer y eso no es fácil en un momento como el actual y en segundo lugar quería preguntarte ¿por qué no respondisteis en general todos los partidos de la izquierda a Rocío Monasterio cuando sacó esa fake news hablando de que un mena costaba ese término mena que costaba 6.000 y peca euros a cada madrileño sí muchas gracias por el comentario me ha batido el cobra ahí durante estos años debatiendo con Isabel Díaz Ayuso en la asamblea yo creo que es que Rocío Monasterio ayer de lo único que tenía que hablar lo único de lo que debería haber dado explicaciones es de por qué tienen entre sus filas gente que está detenida por tráfico de drogas en concreto por tráfico de cocaína o por tráfico de armas a partir de ahí a mí es que las fake news las provocaciones de Vox creo que no creo que no hay que alimentarlas sinceramente yo no quiero alimentarlas porque porque no no tributan en nada lo único que profundizan es en instalar discursos de odio relatos de odio que atentan contra los derechos humanos y a mí no me van a encontrar alimentando ese tipo de barbaridades y creo que más allá de lo que he planteado que es cómo es posible que haya concejales de Vox relacionados con temas de narcotráfico y de cocaína a partir de ahí no tengo nada que interpelar ni que decirle a la señora Monasterio porque creo que se retrata a sí misma cada vez que criminaliza a un niño pequeño Bueno muchas gracias Alejandra y ánimo con la campaña Vuelvo aquí en mesa Gracias Vuelvo aquí en mesa rescatando el vídeo inicial de Yone Belarra de esta mañana con la camiseta de Tomás Díaz Ayuso una de las preguntas que le hacía una de las periodistas era si una ministra puede denunciar públicamente con una camiseta la corrupción hasta qué punto es incorrecto o no y voy contigo Lili Y es que este principio por el cual algunos representantes políticos en función de la institución o el lugar que ocupan ya sea oposición institución gobierno ayuntamientos juntas me parece que no tiene ningún sentido son representantes políticos y lo que tienen que hacer es hablar de las cosas de las que se deben hablar y creo que eso es lo que ha conseguido tanto Alejandra con la camisa en el debate como Yone Belarra y también en el Congreso de los Diputados llevando la camiseta con la cara de Tomás Díaz Ayuso creo que es evidente que la señora Ayuso no quiere hablar de su hermano que no quiere que se hable de esa comisión que no quiere que se hable de esas mascarillas y de ese momento concreto de la pandemia y creo que lo mejor que pueden hacer los representantes de Podemos de Unidas Podemos en este caso es poner encima de la mesa el elefante del que no se quiere hablar el tema que no se quiere tratar y creo que consigue una cosa muy inteligente que es colocar el tema de la corrupción otra vez en el debate político y público y salir un poco de este nubarrón que nos ha impuesto la derecha que es básicamente ponernos a hablar de ETA otra vez en el pleno siglo bueno en el año 2024 entonces en este caso yo creo que es una buena estrategia creo que los gestos en política son muy importantes y creo que este ha cumplido su función Carolina me parece que ha estado estupenda la ministra y de hecho yo se lo agradezco se lo agradezco enormemente porque nos ayuda a poner el foco mediático en lo que tenemos que estar hablando estos días a 11 días de las elecciones autonómicas que es pues de la gestión que ha hecho Isabel Líaz Ayuso durante estos últimos años que bueno lo de su hermano que es un ejemplo de descaro de su gestión beneficiar a un familiar en un momento además tan duro y tan crítico como la pandemia pero que lo que esconde es esa política que no solamente es Isabel Líaz Ayuso y que lleva aplicando el Partido Popular en los casi 30 años que lleva gobernando nuestra región que tiene que ver con la acumulación de riqueza en manos de unos pocos a costa de la precariedad de la mayoría de la gente que vivimos en Madrid y a costa de dar la espalda a la inmensa mayoría de las ciudadanas y de los ciudadanos de Madrid yo precisamente con Alejandra hace unos meses cuando empezábamos ya a hablar de cómo íbamos a plantear la campaña hablábamos de la dificultad que supone centrar el debate en Madrid y que las madrileñas y los madrileños tenemos también derecho a poder pues eso tener un espacio de debate sobre la política autonómica porque es verdad que al final suele ser también el epicentro en Madrid de la política nacional y además también por esas habilidades que tiene Ayuso de echar balones fuera lo hemos hablado al principio de la tertulia precisamente de hablar de ETA y hablar de cualquier cosa menos de lo que pasa en Madrid y de las necesidades que tenemos las familias madrileñas y esto por supuesto que nos ayuda mucho una camiseta y lo que haga falta porque no vamos a mirar el dedo sino que vamos a mirar la luna y eso implica que tenemos 11 días estamos yo creo en buena posición en este momento si se está hablando de esta cuestión que es la que afecta a la gente y la que nos tiene que llevar a que haya un cambio electoral el 28 de mayo Fernando ¿está invisibilizando el poder mediático conservador de este país todo lo ocurrido durante la pandemia con la gestión de Ayuso concretamente con ese protocolo de la vergüenza? A ver yo no creo que lo invisibilice sino que hay una operación para que este gobierno de coalición no se repita es evidente se ve cada día se ve prácticamente en cada portada o en cada informativo incluso en algunos movimientos empresariales en los últimos días bueno yo creo que también que el votante es inteligente y sabe lo que pasa en Madrid y lo que no pasa sabe cuánto lo que pasa cuando va al pediatra que una de las palabras por cierto más citadas ayer fue pediatra y eso es de valorar sabe cómo funciona el transporte público si tiene problemas en desplazarse a su puesto de trabajo pues sabe cuánto le cuesta pagar el alquiler o ya ni digamos tener un piso en propiedad yo creo que eso quedará representado dentro de dos domingos aún así sigo pensando que Isabel Díaz Ayuso está muy fuerte me cuesta creer que en el antiguo cinturón rojo de Madrid Mostoles Alcorcon Fuenlabrada Parla Leganés etcétera el votante que va a votar al alcalde de izquierdas sea socialista o sea de otro partido coja a su vez la papeleta de Díaz Ayuso por eso creo que el resultado del 2021 no se va a repetir este 2023 creo luego todo puede pasar y no me atrevo a mojarme porque yo en este momento no me creo ninguna encuesta bueno vamos a ver cómo se desarrollan los últimos días porque todavía hay mucho votante indeciso Antonio ¿crees que la corrupción en el caso de Madrid ya no penaliza al votante de derechas? bueno yo creo que le penaliza pero no hasta el punto de ser el elemento decisorio es decir no ha ocurrido nunca yo creo que hay un tipo de votante de derecha que se vive vinculado a lo que hablábamos antes a unos sentimientos a una percepción que se ha ido construyendo es todo un imaginario que ha ido cogiendo fuerza por eso como tenemos un debate que tenemos el problema pasa un poco como ayer donde claro cuando hay una intervención hasta que te vuelve a tocar el turno no quisiera terminar ya que tengo aquí la oportunidad de hablar con un público de personas tan relevantes dentro de Podemos de deciros una cosa yo creo que no en contra de lo que decía Sara de lo que decía David antes yo creo que hay un porcentaje muy importante de votantes de izquierda que se sienten cristianos es decir yo no creo que esa idea que se ha manifestado de que la izquierda es completamente la religión no juega ningún papel dentro del mundo de la izquierda no lo creo no creo es decir más bien pienso que esa cosa aguda ingeniosa que decía Juliana de Pablo Iglesias y no hubiera sido posible Pablo Iglesias sin Bergoglio tenía mucho que mucha 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 enjundia es decir ahí hay una perspectiva que ha cambiado de lo que significa la precarización los derechos económicos sociales la exclusión entonces el problema de las migraciones es el problema la vergüenza de lo que ocurrió en Lampedusa y eso ha sido muy importante de una Europa que ha perdido el alma es decir que cuando fue Bergoglio al Parlamento Europeo ¿quiénes eran los que estaban más entusiasmados? pues Melenchón Pablo Iglesias no estaban entusiasmados el Partido Popular Europeo no estaba el Partido Liberal Europeo por tanto ahí tenéis una enorme zona una enorme zona que representan perspectivas como la revista Éxodo por ejemplo que ha jugado un papel importante o como intelectuales vinculados a lo que hablábamos antes de Anguita por ejemplo Paco Fernández Buey o Rafael Díaz Salazar es decir claramente han estado en esa perspectiva y han recopilado o sea hay ahí un campo enormemente amplio ahora ese campo si exige una batalla vamos a decirlo en el lenguaje de la clau por el sentido común ¿quién se queda con el sentido común? ¿quién se queda? ¿quién se queda con la perspectiva? lo decía el domingo Sándel en El País cuando hablaba bueno pues la izquierda necesita tener un discurso también sobre la patria sobre el patriotismo y si no lo tiene lo perderá bueno pues efectivamente ese discurso es tú puedes tirar en el discurso irte a Covadonga eso empieza en Covadonga como Abascal o tú puedes recordar que a Covadonga también iba a Gil Robles iban los que después apoyaron la desestabilización de la república y después apoyaron el golpe es decir eso juega un papel y ese papel no se puede o sea la idea de que la izquierda tiene que hablar solo de problemas que sean medibles contables de porcentajes que son muy importantes para los servicios públicos para la fiscalidad es insuficiente la izquierda tiene que tener un mensaje de identidad distinto y de identidad nacional al que tienen las fuerzas de derecha y entonces tiene que mostrar qué lugar ocupa y la memoria qué lugar ocupa la religión qué lugar ocupa la razón qué lugar ocupa el progreso qué lugar ocupa la ciencia esto me parece que la recomendación nos haría no perdáis ese votante que se está esperando muy bien es un debate intenso gracias Antonio nos estamos quedando sin tiempo por desgracia así que os voy a pedir brevedad en el minuto de oro el titular el último titular que puede ser sobre cualquier tema que hayamos visto a lo largo de esta mañana empiezo contigo Fernando bueno el debate de la comunidad de Madrid se habló de vivienda y es de celebrar se habló de educación se habló de salud se habló de dependencia y yo creo que esos son los temas centrales que deben centrar el debate de aquí al 28 de mayo Antonio el debate muestra que hay partido es decir que hay una posibilidad de conseguir una mayoría alternativa de izquierda desde el centro progresista hasta la izquierda alternativa pasando por elementos más vinculados a la cultura sindical o a los servicios públicos yo creo que esa perspectiva no es que no estuviera antes del debate pero el debate de ayer la refrenda Carolina el 28 de mayo vamos a empezar a cambiarlo todo vamos a empezar a construir un Madrid que garantice derechos y un Madrid que ponga en el centro las necesidades de la mayoría social trabajadora madrileña un Madrid en el que se van a acabar los privilegios de los de siempre de las élites económicas que representa el Partido Popular y un Madrid que va a acabar con la especulación que tanto caracteriza a las políticas del Partido Popular nos quedan 11 días intensísimos en los que nos vamos a dejar la piel para conseguir Lilith yo creo que en realidad el tema que ha sobrevolado hoy la mesa de debate ha sido un poco precisamente el tema de emociones pasiones en la política el bien y el mal y por tanto también la fe creo que no es por nada que la izquierda habla de justicia social y no de la subida al IRPF cuando quiere movilizar a su votante y por tanto creo que la estrategia está pensada en esos términos creo que lo mejor de colocar la corrupción en el centro del debate es precisamente que se coloca la corrupción en un contexto muy sentimental de pandemia de pérdida de vidas humanas de protocolo de la vergüenza de más de 7000 personas fallecidas por la gestión nefasta de Isabel Díaz Ayuso ojalá este 28 de mayo se hable de lo importante y ojalá lo hagan candidatos y candidatas como Alejandra Jacinto y como las que representan Podemos Izquierda Unida Alianza Verde voy contigo Sara un titular mi titular supercorto superbreve ni Dios ni ETA existe el debate ha de ser la calidad de vida del ciudadano no cosas inventadas gracias Sara voy contigo David titular el debate mostró la indigencia intelectual política y moral de Isabel Díaz Ayuso ojalá la ganadora del debate que fue sin duda Alejandra Jacinto sea la ganadora de las elecciones muchas gracias David hoy quiero cerrar haciéndole un guiño al periodista Manuel Rico y sobre todo a las plataformas marea de residencias y verdad y justicia en las residencias de Madrid que hace poco constituyeron una comisión ciudadana precisamente para investigar las muertes de familiares y seres queridos en las residencias durante la pandemia hoy hace concretamente 1155 días que el gobierno de Ayuso aprobó el protocolo de la vergüenza ese protocolo que impedía trasladar al hospital a los residentes más vulnerables 7291 murieron sin recibir atención médica hace falta justicia con todos ellos y que también los medios de comunicación insistan y insistamos en seguir contando todo esto y aquí como no recibimos ni un euro del gobierno de Ayuso tenemos la libertad de poder decir estas cosas sin miedo pues eso verdad y justicia para los familiares de los fallecidos y que en nuestro país nunca más tengamos que sentir vergüenza por la irresponsabilidad de algunos cierto este 28 de mayo tenemos la posibilidad de cambiar al menos algo de esta situación gracias por acompañarnos un día más en Canal Red gracias a todos vosotros que nos apoyáis y que nos sigáis apoyando y gracias a los que nos habéis acompañado hoy en la mesa Sara David y nos vemos muy pronto ¡Gracias!